¡Masajeros al tren! ¡Masajeros al tren! Encendemos la caldera, enganchamos los cabos, e iniciamos un viaje lleno de energía para comenzar bien el día. Locomotora radioactiva, con sus maquinistas, Tupo Castro, Vanessa Rice, asistencia en viaje, Katia Aguilera, Ignacio Olivares, y Rafael Tornero. Locomotora radioactiva, recorriendo una línea que comienza por el norte, cruza el océano y termina en el sur. Locomotora radioactiva, tu vida llena de energía. La locomotora radioactiva es una presentación de el un dos tres de Entel, nuevo Nescafé con leche, listo para un rico desayuno, Chel Elix, y Sevión. Cada día vitamina C, siempre es bueno. Hola, gente radioactiva, seis de la mañana, doce minutos. Aquí comienza a moverse la locomotora radioactiva. Temperatura en Santiago, siete grados. La máxima será de veinte, veintisiete de abril del año dos mil uno. El Santoral recuerda a cita, cita. Restricción vehicular uno y dos hasta la veinte, treinta. Ahora, saludo cordial y abrazos en estéreo en la producción general de Katia Aguilera. Producción periodística Rafael Tornero e Ignacio Olivares. Máster central, el señor Denis Ronda. Muy buenos días, Denis. Muy buenos días, jefe. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana? Muy bien, divinamente, y mejor aún, con la foto del diario pop. Con las fotos del diario pop. ¿Qué tal? Estupenda. Estupenda. La foto. Sin hablar, sí. La foto, quiere usted decir la foto, la luz, el encuadre, etcétera, etcétera. Para todos los que andan tristes o agotados, por favor, vean el diario pop. El diario pop, ahí está para la gente, como tú bien lo dices, que está algo estresada, hay un motivo más. Muy bien, esta es la locomotora radioactiva. Saludos cordiales, muévanse, súbanse a nuestro viaje que finaliza a las diez en punto de la mañana cuando llega la señorita Karin Janine con su activa teo. Es fin de semana, es comienzo del fin de semana. Buen día, muévanse, ya es hora de movernos, de ponerle energía positiva con este programa más desopilante de la mañana. En una presentación del un, dos, tres de Entel, del nuevo Nescafé con leche de Cevión, vitamina C y de Shell, el seis de la mañana, catorce minutos. Nos movemos en la locomotora radioactiva con la música con más energía. En instantes, ¿qué ha pasado en las últimas veinticuatro horas? Por ahora, escuchemos a Billy Moore con Up and Down. Seis de la mañana, diecisiete minutos. Locomotora radioactiva, tu tema del día. ¿Cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse? Un par de hoy estamos celebrando el día del carabinero de Chile. Ese es nuestro tema del día de hoy y si ustedes tienen algo bueno para comentarnos de carabineros de Chile, bienvenidos esos comentarios para celebrar bien el día del carabinero. Es el momento oportuno y apropiado cuando la temperatura en Santiago no pasa de los siete grados, cuando la máxima no será de veinte. Decirle bon dia, bon giorno, principesa Vanessa Rice, bienvenida. Bon giorno, Tuto, muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. ¿Qué se deben los colorcitos? ¿Los colores? ¿Cuáles? Sí. ¿Los de las manos? Sí. ¿Esto por esto? Ya. ¿Y ese por ese? Por ayer. Claro. Para acordarte de ayer. De ayer. Acordarte de algo hoy. Claro, claro. Excelente. Y me dibujé una rosa. Qué buen poder tienen las mujeres. Se pueden pintar las uñas para acordarse de cosas. Claro. Si un hombre se pintara una uña para acordarse de una cosa, no me imagino qué diría. Claro, claro. ¿Qué diría? Bueno, usted ha fijado a ratos, ¿eh? A veces soy detallista. Sí, sí, súper detallista. A veces soy detallista. A veces no. A veces. A veces, sí, gracias. ¿Cómo le va a venir ronda de la vida? ¿Cómo estás, principesa? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Katushka. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Catalina. Catalina, Catalina María de las Mercedes, linda ella. Muy bien, vamos. No son los verdaderos nombres de acá, tipo. Sí, Catalina María de las Mercedes. Ah, Catalina María de las Mercedes. Tres. Sí. Como Zulema María Eva. Exacto, exacto. Lo que pasa es que mientras más alcunia, mientras más familia, más, perdón. Ah, claro, más nombre, mientras más alcunia, exacto. Pero uno siempre, repito, o sea, a uno le gusta uno de sus tantos nombres. María Magdalena es otro. María Magdalena. María Magdalena. Bonito. Sí, bonito. La Paola, mi amiga Paola, se llama Paola María Magdalena. Paola María Magdalena. Claro. Yo tuve una amiga que se llamaba Claudia Mónica Liliana María Goretti. Cinco. Claudia Mónica Liliana María Goretti. Cinco. Claro. Cinco en uno. Qué bien. Eso no eran cinco en diez, cinco en uno. Pero ahí el problema no es de las personas, sino de los padres de los que le ponen los nombres a las personas. Exactamente. Porque algún día, cuando hablemos del día de los nombres, yo contaré el problema grave que tuvo mi madre con respecto al tema de los nombres en mi familia. Incluido porque yo nunca me llamé Vanessa hasta los tres años. Mi hermana no se llamó Nicol hasta los tres. Mi hermana tiene cinco nombres. Sí, sí, allá es un problema mental, ¿me entiendes? A nivel de madre con respecto a los niños. Tal vez tu madre quería tener más niños. Capaz, ¿eh? Tuvo cuatro nomás y quería tener más. ¿Cuatro? Claro. Oh. Vamos a ver qué ha pasado en las últimas veinticuatro horas, protestas en Puerto Rico por el fallo que permite bombardeo en Vieques. Mires de puertorriqueños realizaban el jueves protestas masivas para impedir que la Armada de Estados Unidos realice bombardeos en la isla de Vieques después de que un juez federal estadounidense autorizó la reanudación de los ejercicios militares. Allí es donde se va a celebrar Miss Universo. Wow, vamos inmediatamente con noticias que están aquí al lado, aquí en Argentina, con respecto al tema de tráfico de armas. Las últimas declaraciones de Carlos Saúl Menem, entre comillas, si tengo que ir a la cárcel, iré, cierre comillas. Secuestradores de aviones tío pelideran o liberan a rehenes y se entregan. El presidente de la Suprema critica a juez Guzmán, dijo que premio por procesar a Pinochet es, entre comillas, discutible. China advierte a Estados Unidos sobre comentarios de Bush. That's my Bush. Disputa interna causa renuncia en la moneda de Patricia Politzer. El escándalo de la venta de armas complica las cosas a cabalo en Argentina. Crece interés por convertir autos a gas natural. Designan a Kuisumi, primer ministro de Japón, tiene 59 años y todo el pelo en la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, me extrañó. Harto pelo. Me extrañó, no me llamó la atención. Ya, ya. Y saqué como conclusión que a los japoneses, pocón que se les caiga el pelo. Ah, claro, claro. No se les cae el pelo. Qué bueno. Uno ve ya gente de mucha edad. Y con harto pelo. Tal cual. Harto pelo. Oiga, Marcelo Salas dijo, siempre me he sentido líder. Hablando ahí el ariete de la Lazo, lamentó la partida de Iván Zamorano de la selección. Una gran mayoría de los estadounidenses apoya la pena de muerte. Vamos con algunas informaciones también. Estaba yo ahí leyendo los titulares de la tercera, voy con las últimas noticias. Y dice, nueva huelga de hambre de propietarios Copeva. Fíjense que doce vecinos de Villa Volcán San José mantienen exigencias de compensación. Un injerto restaura la función sexual tras operación de próstata. El Museo de la Moda de Propiedad de la Familia Yarur pagó doce millones de pesos por la prenda íntima de la cantante norteamericana Madonna en un remate de la Casa Christie's en Londres. Así que el sostén de Madonna está en Chile. En Chile, Brasil, en deportes a Brasil. A la deriva tras su decepcionante empate con Perú, Argentina más cerca del cielo desde la altura de la paz y Perú despierta muy tarde en las eliminatorias. Oiga, el pobre, como digo yo, Ítalo Díaz, el autogol no lo deja en paz. Ahí, lo están persiguiendo desde el día que hizo el desgraciado autogol. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, la batalla catalítica que comenzó la disputa judicial por la restricción a los autos con sello verde decretada por el gobierno y luego en el bosque porque vecinos del parque forestal reclaman por la delincuencia y el deterioro degenerado del paseo santiaguino. Oye, el diario Popa tiene una foto realmente espectacular. Es tradicional de los viernes que realmente sube el ánimo, que caliente al pueblo chileno el diario Popa. Yo creo que desde que salió la cuarta ha ayudado a que la energía del chileno sea diferente. Y lo digo con profundidad. Oye, atención gratis a los peques con males catastróficos. Eso es una muy buena noticia. Eso es muy bueno. Y después, a ver, en todos los titulares, en las últimas noticias, hay una foto central de Cecilia Boloco, media de espalda, media de lado, que dice Menem exigió contrato para casarse. En la cuarta dice 50 años del Miss Universo, Cecilia Boloco, única chilena. Fíjense que es la única chilena que ha salido Miss Universo a los 50 años de este concurso. Esto es lo que leerán los chilenos, tanto de información de afuera como propia. En el día de hoy, viernes 27, ya de abril del año 2001. Exactamente, 27 de abril. Se nos va el cuarto mes del año, príncipe. Se nos va, se nos va, se nos va, así se nos va la vida, Tuto. Seis de la mañana, 24 minutos, locomotora radioactiva. No sé si han escuchado esta canción ustedes, Negro Can. Cantando Rita Lee. Sí. Cada vez. Cada vez. Es como tomar una cervecita y estar en la plaza. Y se acuerda con toda esa tomatina. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños en La Locomotora. Seis de la mañana. Veintiocho minutos. Hoy está cumpliendo años. Ella es Ashina Easton. Hoy, justo, fíjate, hoy estamos conectados, Tuto. Pero ayer, bueno, estamos conectados por Echina, justo en ese día que tenía que ver ella, que nosotros dos estábamos conectados. Es que ayer vi un compacto que salió en Estados Unidos, no sé si ya salió en Chile, de Sheena Easton. Sí, un nuevo. Un nuevo compacto. Y con toda como la música disco y remakes y cosas así. Está tratando de retomar eso. Aquí uno de sus grandes éxitos que se llama Burning Train, el tren de la mañana. Claro, nosotros. Nosotros. Trabaja a las nueve de las cinco. Se toma todas las mañanas el tren de la mañana. Los Coffee Breaks de la época, o de una época de hace unos quince años atrás. Ya. Hablaban de un posible romance entre Prince y Sheena Easton. Ah, ¿sí? Imagínate. Sí, bueno. Hoy está de cumpleaños el actor Jack Klugman. Está cumpliendo setenta y nueve años. El presentador del programa radial American Top 40, Casey Kasem. Está cumpliendo hoy sesenta y nueve años. Él también presentó el Miss Universo. Casey Kasem. Casey Kasem and the Sunshine Band. No. No. Coast to Coast. American Top 40, el conteo de las cuarenta canciones más importantes de los Estados Unidos cada semana. Claro. ¿Y cómo se llama el colombiano? No sé. ¿Quién? El que hacía el programa acá en Chile, en Radio Finísima, que ponía la canción... Boliviano, Rumi. Ah, ¿el boliviano? Ernesto Rumi, sí. Ah, Ernesto Rumi. Ernesto Rumi. Coast to Coast con Ernesto Rumi, pero hablaba como colombiano. Es que como trabajaba con muchos colombianos, a lo mejor, ¿o no? No, Miami. Ah, Miami. Este es de Miami. Ah, bueno, que al final tienen como un tonito así, todo igual, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos con saludos a esta hora. Vamos con saludos, saludos terrenales. Un saludo a Rodrigo Escobar, que hoy cumple treinta años y su polola Lizette quiere desearle toda la felicidad del mundo y que se le cumplan todos los buenos y todos los malos deseos. Muy bien, hoy está de cumpleaños Jerry Mazur, integrante de April One, está cumpliendo sesenta y dos años. Mañana será bautizada Chris Natalia y su tío de Temuco, don Juan Salazar, quiere desearle muchas felicidades y que sea un día lleno de amor. La Kathy Pearson de los B-52 está cumpliendo hoy cincuenta y tres años. Oye, la Paola Janis está de cumpleaños y su papá Fernando y su mamá Rosana quieren desearle muchas felicidades. Joel Murray, Pete, en la serie Dharma y Greg, está cumpliendo hoy treinta y ocho años. Miriam Maldonado está de cumpleaños y David Lorena y Jaime León quieren desearle muchas felicidades en este día. En mil novecientos noventa y nueve, la empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia haber realizado la clonación de tres cabras, los primeros trillizos creados por ese sistema o por esa técnica. ¿Pero cabras, cabras de animales o cabras de chiquillas? No, no, cabras, de anualitos, de anualitos. Un saludo a... Sí. ¿Cierto? Un saludo a Leslie Yáñez que ayer estuvo de cumpleaños de parte de sus compañeros del Instituto, Karen, Kathy y Daisy. Un día como hoy de mil ochocientos noventa y seis nace el químico inventor del caucho sintético y el nylon, Wallace Hume Carothers. 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 El nylon. El nylon, estupendo invento. Oiga, hoy día está de cumpleaños la Paola Doverti, la Paola María Magdalena. Ahora María Magdalena Doverti. Exacto. Doverti Kalafatovich. Kalafatovich, qué bonito. Un beso muy grande para una súper mujer y amiga. La cantante Gina Easton, David Lasher, la serie Sabrina, todos ellos un muy... También Verónica Sommer está de cumpleaños mañana, sábado, y toda su familia le manda muchos besitos, la María Ignacia, Andresito y la Copepa. Para todos ellos es muy feliz, 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 feliz. ¡Feliz cumpleaños! Felizando a todas las citas. Citas de la vida, que lo pasen chancho, que disfruten aparte de estar celebrando el día viernes, me parece reto. Fin de semana. Fin de semana. Para algunos largos, se lo hacen sándwich, como nosotros. Seis de la mañana. Con 32 minutos, ella es Janet Jackson, número uno en los Estados Unidos de América con esta canción que se llama All for You. All for You, todo para ti, mi amor, te lo entrego todo, 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 todo hoy. Oye, hoy es más energética. Más fuerte. Más energética. A todos los carabineros, vamos a estar celebrándoles el día a los carabineros durante todo el programa, por eso la pregunta para todos los auditores es, ¿cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un parte? La ley se hizo para respetarla de la A a la Z, dicen, es lo mínimo para vivir en sociedad. Si uno tiene derechos, también tiene que tener deberes. Y a los carabineros los conocemos también como la ley. Ojo que no tiene que ver con Beto Cuevas, por si acaso, por los niños que están escuchando en este minuto la radio, Tuto. Que va para España, no tiene nada que ver. Nada que ver. La ley no solo es Beto Cuevas y su grupo. Es un chiste, te puedes reír si quieres, Denise Ronda. Bueno, aparte de no reírme, porque no estaba pensando otra cosa. Ah, genial, genial. Te explico, mira, quería mandarle un saludo también a nuestros colegas de la radio de Carabineros, que sabemos que nos escuchan. Un saludo muy cordial para ellos también. Ellos estuvieron de aniversario hace como tres días. Sí. Ellos son contemporáneos. Son, claro, contemporáneos. Estuvieron casi en la misma sala de partos que la activa. Que nosotros, que yo, ¿te acuerdas? Yo aprendí a DJ y ellos aprendían a Carabineros de Chile. O sea, a hacer radio me refiero. Oye, una de las formas o una de la misión de los uniformados es hacer que la ley se respete y hoy se celebra su día. Feliz día, Carabineros de Chile. Ya vuelven a Locomotora Radio Activa. Chile se despierta y viaja en la Locomotora Radio Activa, el programa más desopilante del día. Aneriso Pilates King. Ríe, relájate, perdona, pide ayudas, un favor, delega tareas, sal a caminar, rompe un hábito, expresa lo que sientes, da gracias a Dios, pinta un dibujo, sonríe a todos, permítete brillar, mira fotos viejas, lee un buen libro, canta en la ducha, escucha a un amigo, acepta un cumplido, ayuda a un anciano, cumple con tus promesas, termina un proyecto deseado, sé niño otra vez, escucha la naturaleza, muestra tu felicidad, escríbele a un amigo, permítete equivocarte, haz un álbum familiar, date un baño prolongado. Por hoy no te preocupes, deja que alguien te ayude, mira una flor con atención, pierde un poco de tiempo, apaga el televisor y habla, y escucha tu música preferida en Radio Activa. Ven y actívate conmigo. Hola, soy Karin Janine. Hola, preciosa. Y estoy aquí, en Radio Activa, de diez a dos de la tarde, de lunes a viernes. Deja que yo te active. ¡Wow! Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. ¿Anda día desopilante es qué? Wake up. Get up. Seis treinta y seis, locomotora radioactiva. En la locomotora radioactiva, hablemos de sexo, hablemos de sexo. Vamos con las seis de la mañana y treinta y nueve minutos con el vagón del sexo y la príncipeza Vanessa Arraez. Gracias, Tuto Castro. En nuestro vagón del sexo vamos a comenzar a desarrollar los sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque después de todo es la forma en cómo nos comunicamos con nuestro medio ambiente. Gracias a nuestro sentido, nosotros podemos oler las flores, nosotros podemos ver el mar, nosotros podemos escuchar a los pájaros, podemos sentir el aire, podemos comer frutas frescas. Pero, por ejemplo, ¿a usted le gustaría desarrollarlos en función de una mejor y más plena vida sexual? Química. Sí. Para algunos. Yo diría que hay que probar, Tuto, hay que probar tocar, hay que probar oler, hay que probar morder, hay que probar disfrutar del placer de quienes somos. Y para lograrlo es necesario ver cada uno de esos cinco sentidos, o sea, descubrir esos cinco sentidos y qué necesitan nuestros radares sensoriales. Porque muchas veces uno como que es tan simplón con el tema de las relaciones sexuales y del amor que obviamente se entiende cómo son, pero es que es mucho más allá si es que usas tus cinco sentidos. Para eso están ahí. Cuando hacemos el amor es necesario tener como alerta todos estos sentidos, porque es necesario como aprender a, ¿sabe qué? reactivarlos, nuestra palabra, porque nosotros no inventamos nada nuevo, solamente estamos diciendo reactivémoslos, haciéndonos conscientes que los tenemos. Vamos a empezar con el sentido del olfato, ¿ok? Perfecto, perfecto. Yo creo que quizás el segundo en importancia es el amor, solo sobrepasado por el sentido del tacto, que obviamente el tacto es a lo mejor uno de los sentidos más importantes cuando uno hace el amor, pero... Lo que se hace arriba... Se siente abajo. Lo que diría, vendría aquí, lo que se huele arriba, se hace abajo. Claro, claro. Tuto, por favor, ¿sus comentarios usted me los podría hacer al final del vagón? Demasiado escueto el comentario, ¿no se piensa? Y pereculto. No, quería reafirmar... Fue muy bueno. Lo del olfato, que muchas veces no lo usamos adecuadamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vamos a estar hablando cada día de un sentido. Disculpame. No, no, discúlpame, pero perdóname. Perdóname, pero discúlpame. No, no hay problema. Hoy vamos a hablar solo del olfato. Perfecto. Ok, el lunes, por ejemplo, del tacto, y así todos los días de un sentido, para que profundicemos en cada uno. Nosotros nos vemos como bombardeados por anuncios, por decirles de, no sé, de desodorante, para acá casi parte del cuerpo, incluso nos bañamos, nos enjabonamos, tanto que olemos como plástico recién salido de la fábrica. ¿No encuentras? ¿Qué olor por acá? Hemos como hasta perdido de vista que los seres humanos, al igual que el resto de los mamíferos, nos sentimos instintivamente atraídos por el aroma del sexo opuesto. ¿Se acuerda, Tuto, que el otro día decíamos, qué maravilloso el olor de las guaguas? Sí. Y fui a ver una guaguita recién nacida en la clínica, y la mamá, yo digo, ay, qué maravilla este olor a guagua. Y la mamá me dice, qué salvaje sería que hubiera un perfume con olor a guagua. Claro. En realidad, o sea, ese olor a la persona amada, que no es el mal olor, porque no es el olor a patas, la persona amada no es el olor a... No, 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 no. Es el olor. Un olor limpio. Es un olor limpio, pero es un olor a piel, es un olor que... Sin barreras. Claro, pero no es adornado, no es un olor de flores. Es natural. Es un olor humano, claro. Esa fragancia personal es poderosamente atractiva, poderosamente atractiva para nuestra media naranja. De ahí se desprende la famosa atracción química de ese olor. Entonces, reconozcamos, utilicemos nuestro olfato para acercarnos. No perdamos de vista, entendiendo que no hay que usar la vista para tener el olfato, de que... No perdamos de nariz. De nariz, ese sentido instintivo atraído por el aroma que uno tiene del sexo opuesta, porque esa fragancia personal hace que todos esos instintos se reactiven. Excelente. ¿Ok? Así que es solo eso, es darnos cuenta, es hacer consciente de que uno de nuestros cinco sentidos es el olfato. Muchas veces la gente que no tiene uno de los sentidos, por si no están escuchando a lo mejor un no vidente, uff, que son buenos para el resto de los sentidos. Exactamente. Lo que Dios quita por un lado lo entrega por otro. Lo entrega por el otro. Exacto. Lo que se huele arriba... Se siente abajo. Se siente abajo. No, si es nueva, es buena, es buena. Aporta, 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 aporta. Seis de la mañana. Cuarenta y cuatro minutos. Esta es la locomotora radioactiva, nuestro tema del día de hoy. Estamos celebrando, diciéndole feliz día a carabineros de Chile. Exactamente. Oiga, y nos llegó un fax que dice que lo tenemos que leer entre seis treinta y cinco y siete de la mañana. Así que antes de las siete lo leemos. Exactamente. ¿Ok? ¿Te parece? Me parece. La máxima para el día de hoy en la capital será de veinte, veinte grados. Hace frío, ¿ah? Hace frío, está amaneciendo. Venus, ahí está, brillando. Stop. La gente opina, la gente opina, la gente opina en la locomotora radioactiva. Seis de la mañana. Cuarenta y ocho minutos. La gente opina en la locomotora radioactiva, la frase del día de hoy. A ver. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Chuta, tendríamos que estar... Es un proverbio hindú. Sí. Con razón ellos hablan poco. Porque en realidad, pucha, tantas veces mejor el silencio tú que hablar tanta tontera que hablamos. Nosotros. Cuando se habla mucho, se hierra mucho. Claro, claro. Entonces, bueno, pero nos apegas a hablar. Claro, de eso se trata. Gente opina como opina la señorita Pamela Serrat, aún no son las siete de la madrugada, en el diario Pop. Ya. En la página número diecinueve, Pamela Serrat confiesa detalles de... Son las siete de la mañana, porque son las seis cuarenta y nueve, usted le dice porque los niños están durmiendo. Exacto. Ah, ya. Pamela Serrat confiesa detalles de apelación sexual. Ya. Comillas, en mi último film tuve relaciones lésbicas. Ya. Esta señorita ya tiene tres películas a su haber. La primera de ellas fue Historias de un adolescente ninfómana. Guau. Y Anito ahora va a su más reciente producción que se llama Apelación Sexual. Oye, pero espérate, ¿ella es chilena? Ella solamente tiene veintitrés años, sí. Sí, chilena. Sí, chilena y tiene veintitrés años solamente. Anito. Tiene a su haber, entonces... Está dispuesta a todo. En el cine, obviamente. Ah. Muy bien, vamos con la opinión de la gente radioactiva de Chile, Príncipeza. Sí, bueno, mira, fuimos a... Bueno, la catita se fue a Inversiones ARA. Sí. O sea, si usted lo ubica. Trato de ubicar. Sí, sí. Ahí le preguntó a toda la oficina, oye, ¿cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un parte? Aquí está en el día del carabinero las opiniones de la gente. Hola, mi nombre es Paola y lo que más he escuchado es que una vez un amigo iba con su señora después de una fiesta rajado y la señora iba a dormir en el asiento, obviamente, y lo pararon los pacos y yo le digo, es que mi señora va súper enferma, le dio una pataleta al colon, tengo que llevar desesperado a la posta, casi llorando y lo dejaron irse. Hola, mi nombre es Connie y la chiva más típica es que ando en comisión de servicio. Comisión de servicio. Hola, mi nombre es Paola. Hola, mi nombre es Ricardo. Bueno, me he sacado los pillos en un parque. Sí, vine a sacar por alta velocidad y resulta que al carabinero le dije que, oiga, ¿sabes que voy en emergencia? Así que por eso iba rápido, pero no me creí yo. ¿En emergencia? Me saqué el pillo, pero igual me pasaron el parque. Hola, mi nombre es Bárbara y la última vez que me pasaron un parque le cerré el ojo y terminamos en una discoteca y los dos bailando. Bueno, happy verde entonces para todos los carabineros de Chile. Exactamente, para todos ellos son muy felices. 74, aniversario 74. Día, así que si ustedes se encuentran hoy con un carabinero, sonríale hoy. Sí, servir es el lema de los carabineros y yo creo que es una de las profesiones, pucha, más entregadas, ¿no? Absolutamente. Aparte con tanto amor y con tanto peligro. Y que se hereda, príncipesa, usualmente se hereda. Sí, tienes razón. Usualmente se hereda, pero es una muy bella profesión, proteger a la comunidad. Y ellos trabajan en una interacción con la comunidad bastante fuerte, sobre todo con la gente que más lo necesita. Velar por el cumplimiento de la ley. Sí, exacto, y en lugares tan de repente remotos de nuestro país, donde sí es fundamental también que estén ahí defendiendo a la familia, defendiendo a nuestro país. Así que un saludo muy grande a todas, en especial a todas las mujeres carabineras de Chile. Seis de la mañana. Con cincuenta y doce minutos. Ella es la número uno en los Estados Unidos esta semana. ¿Alcanza el tiempo, príncipesa? ¿Alcanza? ¿Lo hago rapidito? Sí, por favor. Hola, dice, fuente inagotable de energía, le saluda un auditor infiel que se suma a la enorme audiencia de su estupendo programa. Se podría afirmar, entre comillas, de casi todos los habitantes de este largo y angosto país, cero comillas, me estoy refiriendo a Chile, pero podría estar errando en unas décimas. Lujo que un simple ciudadano como yo no se puede permitir. Total, no soy ministro de Trabajo y por lo tanto nada tengo que decir de los pronósticos del ministro Isaguirro, entre comillas. Pero si la reactivación ya llegó, no. Y si ahora el problema es tener un crecimiento en áreas con poca contratación de mano de obra, o como preguntó el señor Pedro García, ¿quieren mi renuncia? Bueno, estos pequeños desaciertos, la verdad, ustedes lo hacen estupendo. Y creo no equivocarme, el mejor premio de un comunicador es hacer pasar a la gente entretenido lo que ustedes logran día a día. Les felicito. Además, lo anterior es para agradecerles que cada mañana, durante gran parte del año, divierten y entretienen a las personas que más amo en este mundo. El más precioso de los tesoros, mi adorada esposa Alejandra, y mis amados hijos Jesús, Benjamín, Camila y Valentina. El gran regalo que Dios nos entregó para amar y cuidar hasta el fin de mi último día. Agreseré saludarlos. Manuel Jesús. PD. Siempre se destila pedir algún regalo, sin embargo, el presente fax constituye un cheque en blanco para cualquier consulta de carácter legal. No pregunten por qué, porque según cuenta la leyenda, vamos directo al infierno. Todo en letra chica. Excelente. Ok, muchas gracias Manuel. Jesús Saavedra de la vida. Gracias a Manuel por escribirnos. Ella es a Janet Jackson Hall. Todo, 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 todo. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. Con el negocio pilante es que. Benicio del Toro, Brad Pitt y Mickey O'Neill en Snatch, Cerdos y Diamantes. Radioactiva te lleva a ver la más reciente producción del director Guy Ritchie. Marca la línea 3689111 y gana entrada doble para ver la avant premiere de Snatch, Cerdos y Diamantes. Lunes, 30 de abril, 21 horas, en el cine Las Lilas. Invitan Andes Films y Radioactiva. Está de película. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. El programa más desopilante es que. Get up. Seis de la mañana. Cincuenta y ocho minutos. Locomotora radioactiva, tu tema del día que está. Robin Williams con el Supreme. Noticias en la locomotora radioactiva. Siete de la mañana. Dos minutos. Noticias en la locomotora radioactiva, restricción vehicular uno y dos hasta las veinte, treinta horas. Temperatura actual siete grados. La máxima para hoy veinte. Vanessa Raizo nos comienza a contar las noticias del día de hoy en Punta Arenas. A ver, vamos con un científico, con una información que un científico enfermo está evacuado de la Antártida, llegó a Punta Arenas. Él es el físico Ronald Shemesky, quien sufrió un ataque de cálculo y pancreatitis, que podría ser nada tan terrible si es que no hubiera estado en la Antártida. Él trabaja en una investigación en la base de Antártida, Amurzen Scott. Será sometido a exámenes en Punta Arenas antes de viajar rumbo a Denver, Colorado, donde recibirá tratamiento médico. Fibrosis quística. Exactamente, la fibrosis quística y enfermedades metabólicas serán incluidas en programas del Ministerio de Salud, así lo anunció el Presidente de la República, Ricardo Lagos. Hasta la semana pasada, esta enfermedad no era considerada como catastrófica, por lo que no recibía dineros especiales para su tratamiento. Recurso para catalíticos. Se presenta un recurso legal contra restricción a catalíticos, según el Comité de Defensa Automovilista, agrupación que presentó la medida, el decreto que permite aplicar la restricción a catalíticos en días de preemergencia y emergencia ambiental, está vulnerando la igualdad ante la ley, la ley económica y el derecho a la propiedad. Hepatitis en el norte. Hay un nuevo brote de hepatitis A en Antofagasta. Cinco pequeños en edad preescolar que asisten al jardín infantil Mi Banderita Chilena están contagiados con la enfermedad de establecimiento educativo Colinda, con la escuela E noventa y siete, lugar donde se ubicó el primer brote de la dolencia. Carlos Saúl Menem. El ex presidente Carlos Menem expresó anoche su agradecimiento por el apoyo recibido de sus correligionarios en el Congreso y dijo que la venta de armas fue una cuestión de Estado en todas las operaciones que a lo largo de su historia hizo la Argentina. Así que el peronismo solidariza con el ex presidente Menem. De nuevo una noticia del Koch que no habla de deporte. Bueno, para variar, el nuevo presidente del Comité Olímpico de Chile, el dirigente de la esgrima, Fernando Eitel, fue elegido anoche presidente del Comité Olímpico de Chile, el Koch, para el resto del periodo 2001-2004. El plenario de presidentes de federaciones que agrupa a la entidad rectora dio el respaldo a Eitel por veinticuatro votos contra diecinueve del representante del atletismo Jorge Eleps. Vamos con los premios Billboard a la música latina. Son by Four barrió con los premios Billboard a la música latina. Fíjense que este grupo vocal puertorriqueño conquistó un total de ocho galardones, en tanto que sus más cercanos perseguidores, Enrique Iglesias y Cristina Aguilera, obtuvieron doce premios cada uno. Gracias a Vanessa Rice, primer boletín de noticias. Gracias a Tuto Castro. En la locomotora Radio Activa. Siete de la mañana. Con cinco minutos, Tuto, me llegó un lápiz de regalo. Dice María Bestar. Estoy pensando en ti. Sí, qué bueno. Usted, Denis, yo en forma pública le quiero hacer entrega. De público conocimiento. A usted este regalo. Se lo voy a entregar y quiero que no me robe más mi lápiz todos los días. ¿Quién será María Bestar? Me parece. Muchas, muchas, muchas gracias. No sé, pero ¿sabes qué me gustó? Es rico, gordito. Excelente, excelente. Sí, así que es un buen regalo. Y no se lo regalo a usted de desecho, que se entienda. Ok. Agradezco el regalo, pero usted lo necesita. Muy, muy gordito, me encanta. Línea activa. Lo perfecto de Avegar, compadre. Tres, seis, ocho. Nueve, uno, 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 tres, seis, ocho, nueve, uno, uno, uno. Anteponiendo un doce, si nos llaman de región con el un, dos, tres. Momia es. ¿Cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un par? Tese nuestro tema del día de hoy. La gente opina en instantes en La Locomotora. La gente opina, la gente opina, la gente opina en La Locomotora Radioactiva. Siete de la mañana. Nueve minutos. Nueve minutos. Nuestra línea ya está activa. El tres, seis, ocho, nueve, uno, uno, uno. Toda la gente llamando con el un, dos, tres de Entel Principesa. Sí, yo, yo estoy muy contenta con estar celebrando el Día del Carabinero de Chile, porque pucha que cuando uno los necesita, pucha que es importante sentirse apoyado por las comisarías, sentirse apoyado por los carabineros. Y muchas veces ellos, la verdad que yo creo que es una pega que es súper difícil. Así que estoy contenta con hoy tratar de, aparte hacerlo un poco divertido, porque pucha que uno es cahuineros, para sacarse los partes, todas las veces del aumento de velocidad, digamos. Yo voy a, no voy a decir el nombre de la persona que no soy yo, pero no voy a decir el nombre de la persona que le viven pasando partes por exceso de velocidad. Sí. Y esta persona cada vez que lo para, el carabinero, dice, es que justo me pilló en el huelito, porque no es que siempre los carabineros están escondidos debajo del huelo. Entonces justo siempre lo pillo el huelito, digo yo, la mala suerte, el huelito, ¿ah? El huelito, así que servir es lema y las comisarías no, no, no cierran sus puertas y eso es una ayuda que, que es importante para todos los problemas de la comunidad. Veinticuatro horas constantes al servicio de nosotros. De la, y tratan con gente. Claro. Y somos muy creativos a la hora. A la hora de decir una chiva. Exacto. ¿Cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un parte? Tres, seis, ocho, nueve, uno, 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 anteponiendo un dos y nos llaman de región con el un, dos, tres, dos, tres, dos, dos, dos. Vamos con auditores en línea. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, tu nombre, por favor. Jimmy de la vida. Jimmy de la vida. Bienvenido a la locomotora radioactiva. Jimmy, te escuchamos. ¿Cómo estás tú? Hola, hola, Jimmy. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, mi amor? Bien, mi corazón. Qué bueno. A la mejor chiva. A ver, un día vamos con una amiga, medio piteado, están los paquitos escondidos por ahí como siempre. ¿Medio piteado? ¿Qué quiere decir eso? Rapidito. Ah, ya. Pensé que estaban volados y se estaban jugando un pito allá. Dije que estamos abiertos en la conversación. No, no. Ya, ya, ya. Nada con la canalizativa. Ya. La cosa es que ya, 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 medio escondido, sale el carabineros, los para, y esta amiga veníamos de una siesta, entonces que veníamos un poquito de trago de ella, en verdad, y se hace el carabineros, vio documentos, y se sabe que usted viene atrás, pero se hace así, le digo yo, pero mi amiga es una traga al hígado. Y mi amiga no contaba mejor que mirárselo los dedos a la boca delante del carabineros con esa foguita. ¡Ah! Bien gráfico. Bien, sí. Bien actuado. El carabineros dijo, bueno, ya, apúrese y se lo loco a la posta. Sáqueme este cachito de aquí encima, yo creo que el carabineros estaba con ese olorcito. Claro, imagínate, así que no, si no, por último lo creyó. ¿No has pensado en cambiar de pololas, Jimmy? No, no era pololas, era una amiga. Buena actriz. Actriz total. Total, se entregó al papel con todo. Yo creo que se lo había tomado todo tapas marías cuando vio la cara al carabineros, le dieron ganas de vomitar de verdad. No, no era tanto lo de los tragos, no, no, pero ella no encontró nada mejor que hacer eso porque nos salvábamos de gustar. Oiga, Jimmy, este año va a estar cortando el pelo a todos los chiquillos en la teletono, ¿no? Sí, sí, se hace, por supuesto que sí, pues. Qué bueno, ¿él se acuerda que es el que se instala ahí en la plaza de armas a cortar pelo? Claro, claro. Jimmy, un feliz día, feliz fin de semana. Oiga, Tutito. Sí. Le quiero pedir una estradita para el lunes. Para el lunes. A mí me quedé una. Jimmy, me quedé libre. Ay, estoy alegre, me quedé una, así que te la... Tenemos una pésima noticia. Nah, nah, nah. Nah, nah. Aquí la dejo, ¿ah? Nah, nah, nah. Ya, nah, nah. Un besito, chao, Jimmy. Chao, feliz día, Jimmy. Siete de la mañana ya con doce minutos. Exactamente, la última que le pasó a Denise con Carabineros de Chile. Bueno, Denise Campos, se supone que esto lo cuenta el diario La Cuarta. Dice que un corresponsal que corría, recorría la Pumanque, vio un lío que tuvo Denise Campos con Carabineros. Una pareja de oficiales le pidió los documentos a la gemela, luego que ésta cometiera una infracción en el sector de estacionamiento, cerquita ahí del faro de Apoquindo, ¿ya? Esto es de Santiago. Mientras los uniformados insistían en requerir la documentación pertinente, Denise los dejó hablando solos y se refugió en el Salón de Belleza Clary, en el segundo opiso del centro comercial. La modelo conducía a un automóvil Opel Corsa Gris, patente TL, tatatata, luego de estar refugiada por espacios de quince minutos con los carabineros que le esperaban afuera, ella decidió salir y hablar con los representantes de la ley. La cosa no pasó a mayores, pero consitió el interés, obviamente, de que en ese minuto transitaban por el lugar. Hoy es el día del carabinero. Claro, es que estaba apurada porque tenía que ir a ponerse unos rulos. No, no, no. Estaba huyendo. Estaba huyendo. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿tu nombre, por favor? Vamos, Arde, desde acá de Villarrica, voy viajando a Pucón, yo trabajo en transporte escolar, lo llevé el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, pero un gustazo, Villarrica Pucón, ¿cómo está el día por ahí, Arde? Mira, está llorizando, un poquito helado, voy llegando recién acá a la subida de Antumalal, y cada vez que va a ser comada a Pucón, está más helado y está lloviendo. Pucha, pero es que la subida y la bajada de Antumalal es buena. Es precioso ese lugar, el Antumalal. Oye, ¿cómo están ustedes? ¿Bien allá en Santiago? Bien, fíjate, dándole por la vida, bastante bien, Tuto cada día más simpático, más agradable. Más desopilante. Este niño le ha hecho también estar embarazado, fíjate. Sí, absolutamente. Sí, estamos muy contentos. Absolutamente. Oye, es un gusto bueno escuchar en la mañana, el Tuto es muy agradable, tú van a decirte impecable. Muchas gracias, Javi. Gracias. Qué bueno. Oye, cuéntanos lo de los carabineros. Sobre chivitas que uno le echa a los carabineros, bueno, y una vez llevamos con un amigo de Temuco. Ya. Y llegando a Freire los controlaron porque hemos pasado de velocidad como todo el mundo cuando anda en carretera. Ya. Y bueno, la chica que le echó a un amigo era que estaba enfermo en el estómago y tenía que ir urgente al baño. Entonces, un carabineros viviendo en desesperación de esto porque era rechazo muy lleno y los dejó pasar para ir a un baño público a Freire. No era así, porque teníamos miedo con el pato, teníamos que ir con el test. Ya. Bueno, como todos chilenos, tú sabes, en todas partes inventamos chivitas. Claro, claro. Pero es perdonable en todo caso. Un feliz día para todos los carabineros que nos escuchan acá en Villarrica y en Pucón, son poquitos, pero cuesta que es terminarte igual. Es verdad, es verdad. Excelente. Un saludo para ti, para todos tus niños ahí que paseas para el colegio, para la gente que está en Villarrica, en Pucón y en esos lugares tan maravillosos. Muchas gracias, chiquillos, y gracias por el programa, que nos levanta el ánimo con todos los atados que hay acá en el sur, el frío, un poco de falta de trabajo para otra gente, pero muchas gracias por el programa porque realmente es bonito. Oye, oye, Ardi, el vagón del sexo que nosotros decimos en la mañana, ¿lo alcanzas a escuchar? No, 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 yo no alcanzo. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te lo pierdes, pero es porque la idea es que no lo escuchen los niños. No, 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 sí, mira, yo los niños se vayan acá al furgón a las siete y cuarto. Ah, qué bueno, ya sabemos que hasta las siete y cuarto podemos hablar esas cosas, tuto. Hasta las siete. Claro, y todos están independientes, así que muy divertidos, sobre todo el que hace el tuto del ganaste, genial. Ya, un besito, chao. A ver, feliz día. Cuídese. Chao. Chao, siete de la mañana. Dieciséis, seis minutos. Todo con el un, dos, tres. De Entel. Siete de la mañana. Ay, 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 perdón, con dieciséis minutos. Esta es la locomotora radioactiva en instantes. E-mails que han llegado. Ustedes nos han enviado a través de locomotora arroba CRC punto CL. Sí, y yo les voy a contar un sustazo que pasaron unos chilenos ayer en la noche aterrizando en el avión sesenta y un pasajero. Así que se los cuento a la vuelta. Qué chusto, qué chusto. Pero fue susto, por eso se los cuento a la vuelta. Aquí está Go and Gun con Ladies Night. Un día como hoy de mil ochocientos cuarenta y seis, nace el científico e inventor del tren eléctrico Charles Joseph Van de Poel. Excelente. El tren eléctrico. Cuando era niño me regalaron un tren eléctrico. Sí. Espectacular. Qué maravilla eso. Bueno, era de pilas, pero uno decía tren eléctrico. Claro. Claro. Mil novecientos nace el caricaturista Walter Lanz, el creador del pájaro loco. Walter Lanz. Walter Lanz, claro. Hoy está de cumpleaños sesenta y nueve, presentador del programa radial American Top 40. Casey Gaysen está cumpliendo hoy sesenta y nueve años y la cantante Sheena Easton cuarenta y dos. I tell you on the telephone. Te lo digo por teléfono, ¿eh? Sandy Morales nos escribe, ahora amigos de la mejor radio de Chile, mejor que las otras les escribo para felicitarles y decirles que una amiga mía se enojó conmigo. Quiero pedirle perdón por la radio. Ella se llama Artemisa, perdóname. Así que Artemisa, Sandy te está pidiendo, te está presentando, te está pidiendo perdón. Eso, eso. Pamela Pineda dice, deseo felicitar a todos los que trabajan en tu radio porque me entretenen todo el día con su música, deseo enviar un saludo a mi pololo, ojalá que escuche el saludo, quiero que lo coloque en la canción fantasma del grupo Supernova para dedicársela a él. Charles Vera, Charles Vera, ahora Vane y Tuto. Hola. Les escribo desde la distancia para decirles que por fin encontré la radioactiva en internet gracias a morfeo.com. A todo estoy en Madrid, España desde hace nueve meses, bueno, les cuento que los amigos que me encontré aquí son la R.A.J.A. y estoy contento de escucharlos y contento de ser chileno y contento de ser del colo y contento de ser carretero. Tengo veintitrés años, chao, un saludo a las minas de Chile y un abrazo para ustedes, Charles Vera, que está en España. Oye, Charles Vera, de la vida, el próximo email que mande, si nos está escuchando, mande la dirección porque fíjese que yo no tengo ningún amigo por allá por la zona. Oye, viene también tener... Hay una señorita, auditora, que también está buscando a alguien que va a vivir a España. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Una que le había escrito a la Marcela Baeza. Exactamente. Claro. Así que, Charles, ahí tienes una oportunidad de conocer más amigos. Me parece muy bien. Tengo una de la María José y dice, hola, Vane y Tuto, la mejor chiva que he hecho para que no me saquen un parte es hacerme la enferma haciendo feroz espectáculo con llanto, vómito y desesperada por un médico. Siempre hago lo mismo. Nunca me han sacado ningún parte. Otras veces ando sin ganas de hacer show, así que... Así que me chincheo a los... Me chincheo a los carabineros y salgo ilesa. Y por último, intento feroz historia de hijos que no existen, dramas de comedia. Así que soy totalmente actriz. Bueno, para algún concurso que haya, ojalá se acuerden de mí, su fiel auditora. Chao, María José. Marcelo, hola, Vane, hola, Tuto. Primero que nada, darle las gracias por darme la energía y el humor necesario para empezar el día. Los escucho camino al trabajo junto al amor de mi vida, Jimena. Por eso quiero aprovechar y pedirles que le digan entre las siete, cuarenta y cinco y ocho y cuarenta y cinco que la quiero muchísimo y que la amaré toda la vida y agradecerle por estar conmigo. Bueno, muchas gracias por todo. Sigan alegrando las mañanas por muchísimo tiempo. Chao, Marcelo. Gracias por escribir, Marcelo. Claudia Orellana. Perdón, Claudio Orellana. Hola a todos los que animan a dar el mejor de cada uno de nosotros. Cada mañana les quiero pedir, si es posible, que saluden a mi esposa, Ginette Lastra, que le digan que la amo desesperadamente, al igual que a nuestra cachorrita Sofía. Sin más que agradecerle la oportunidad de disfrutar diariamente con su compañía, Claudio Orellana. Gracias, Claudio, por escribir. Y me dice, bueno, mis felicitaciones por la radio es buenísima y se los digo ahora y no se los mando a decir con nadie. Mi mejor chiva para sacarme un parte fue que si ganaba Chile en un mundial me sacaba el parte. Por lo visto, Chile nunca ganó y no fui parteada. Buenísimo. No, un besito, me caen bien sus programas y me encanta cuando dice, Tuto, perdiste. Perdiste. Jime de la vida. Gracias a Jime por escribir, son las siete de la mañana. Con veinticuatro minutos. Vámonos con una muy breve pausa radioactiva con nuestra artista invitada del día de hoy, que es Janet Jackson con su All For You. Y en instantes, trinche y pesa, el coffee. Uy, ya, el coffee break. ¿De quién vamos a hablar en el coffee break hoy? Oye, eh, ¿sí? Sí. Bueno, ya. Ok. Bueno, sí. Oye, quiero contarles que anoche, a las veinte, veinticinco horas de ayer, a causa de la lluvia y de fuertes vientos que esa hora afectaba a la zona, un avión de la DECO, se salió de la pista. Imagínense que venían doscientos sesenta y ocho personas en el avión, el avión estaba haciendo la ruta Puerto Monttemuco-Santiago, ¿ya? Y cuando iba a aterrizar a Temuco, qué sé yo, o sea, estaba aterrizando y como que se pasó. Empezó a hacer maniobras de aterrizaje en el terminal aéreo de la ciudad y la verdad que sufrió un accidente. Por suerte, las doscientos sesenta y ocho accidentados fueron desembarcados y lesos y en forma normal. El aeroplano realizaba esta ruta y finalmente la empresa aérea informó que todo esto había sido a causa de la intensa lluvia y los fuertes vientos. Así que, puro susto nomás tuvo todos estos pasajeros del avión en la DECO. Por suerte. Ay, sí, qué susto. Siete de la mañana. Veinticinco minutos. La máxima para hoy en la capital, veinte grados. ¡Es viernes! Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. ¿Ale, no desopilante es qué? Ríe, relájate, perdona, pide ayudas, un favor, delega tareas, sala caminar, rompe un hábito, expresa lo que sientes, da gracias a Dios, pinta un dibujo, sonríe a todos, permítete brillar, mira fotos viejas, lee un buen libro, canta en la ducha, escucha a un amigo, acepta un cumplido, ayuda a un anciano, cumple con tus promesas, termina un proyecto deseado, sé niño otra vez, escucha la naturaleza, muestra tu felicidad, escríbele a un amigo, permítete equivocarte, haz un álbum familiar, date un baño prolongado, por hoy no te preocupes, deja que alguien te ayude, mira una flor con atención, pierde un poco de tiempo, apaga el televisor y habla, y escucha tu música preferida en radioactiva. Ven y actívate conmigo, hola, soy Karin Yanine, hola, preciosa, y estoy aquí, en radioactiva, de diez a dos de la tarde, de lunes a viernes, deja que yo te active. Wow. Chile se despierta, y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. Siete de la mañana. Treinta minutos. Aquí está la, el tajo de tu falda. Exacto, estopa. Estopa. Locomotora radioactiva. En la locomotora radioactiva, Coffee Break. Coffee Break, Coffee Break. Siete de la mañana. Treinta y cuatro minutos. Esta es la locomotora radioactiva, primer Coffee Break de hoy en una presentación de nuevo. Nescafé con leche y azúcar. Así que inmediatamente procedo a hacer el Nescafé de todas las mañanas. Voy a partir hoy día por el señor Ronda. Por favor, que tengo harto frío. ¿Tiene frío? Sí. Ya, ok. Entonces, usted tutito. Por favor, pinche pesa, mucho frío a esta hora. Ocho para la cartita. Si esto es rápido, eso es lo rico, ¿eh? Uno no puede decir, ya me atrasé con el diseño, está todo listo. Bueno, hay que buscar la leche por un lado, el otro, el otro, el azúcar por otro. Todo de una. Muy bien, vamos con el primer Coffee Break de hoy. Comienzo a decirles que William Keane es un irlandés residente en Nueva York. Ya. Y acaba de comenzar a impartir un curso sobre cómo decir cosas inteligentes sobre el arte en lugares públicos. Ya, difícil misión. La matrícula cuesta 33 libras y la gente hace fila para matricularse. El profesor ha declarado que a la gente le gusta sentirse sofisticada. Si están en una fiesta y comienzan a hablar de las cabezas de Modiglian inspiradas en el ejemplo de Mancruci, la gente les atenderá. Ajá. Uno de los alumnos dice que este curso te enseña cómo parecer medio inteligente en arte cuando no lo eres. Incluso otros pueden llegar a ser un experto sin siquiera ver las obras. Adiós. Ahí hay una muy buena idea. Buena idea. Y que se podría copiar, se podría hacer efectiva. Por favor, ¿cómo no saber de arte pero sí aparentar? Claro. Excelente. Sí, sí, es una teoría, es una fórmula. Excelente. Oye, yo voy con Eli de Caso, que está chocha, porque ustedes saben que su hija va a tener una guaguita. Y ella va a presenciar el parto. Creo que debe ser una de las cosas más emocionantes presenciar el parto. Ahora, bueno, en el caso de Yuyunis Navas, va a presenciar el parto su madre porque posiblemente su pareja no lo va a presenciar, ¿no? Porque no lo pueden presenciar más de una persona aquí en nuestro país. Ah, ya. En el caso de mi hermana, por ejemplo, mi padre estuvo en el parto. Ya. Porque el marido se murió de susto. Ah. No se murió, entiéndanme, ¿no? Le dio mucho susto, hecho que se desmayaba y todo. Y yo le digo, ¿usted quiere entrar? Y mi papá entró y dice que es la emoción más grande que le ha tenido en su vida ver nacer a su nieta. Esa es una cosa impresionante. Absolutamente. Impresionante. Bueno, y me contaban que en Estados Unidos ahora hay una modalidad donde la mujer que va a tener la guagua la tiene como una pieza. No en una sala de operaciones con la luz arriba, con todo el doctor. La pieza con el doctor ahí y con todas las familias de al lado. La mamá, la suegra, el tío, el abuelito. Sobrina, los hermanitos. Tocó puchando la vía y ella está... Puje, puuje. Vamos todos juntos y todos pueden participar de esto. Discovery Hell. Bueno, y ahora en la Clínica de las Condes acaban de inaugurar el nuevo pabellón así, asistido por más... Excelente. Que es como un pre... El pre... Lo que me gusta de lo que se hace aquí en la Clínica de las Condes, que no lo hacen para que se metan más familias, sino para que la madre no tenga que meterse a un quirófano para tener una guagua. Lo hacen para que pueda tener una pieza agradable y pueda tener su guagua sin esa cosa de... de como... de como que voy a una operación horrorosa. Sino que esto es una cosa linda. Más natural, más. Más natural, sí. Excelente, muy buena idea. Está bueno. Así que qué lindo por la élite de caso que está participando con la... Junis Navas con su hija del parto de su nieta. La máxima responsable del concurso de belleza de Francia desmintió el miércoles de forma categórica los rumores de que Miss Francia era en realidad un hombre. Al tiempo que acusó a Internet de ser una terrible fuente de desinformación. En los Dígos Unes, una mujer, una joven perfectamente normal. Formó Genev de Fontanet, directora del comité de Miss Francia, sobre la estudiante de enfermería de 20 años. No sabíamos que... ¿Cómo se llama? ¿El Nicolás? Nicolás, sí. Es estudiante de enfermería. Yo pienso como hombre. Si piensa, me disculpan. Sí. Si sale el rumor, yo digo, ay, puede suceder algo y pienso como hombre. Mm. Estudia enfermería. Ella tiene 20 años. Gosson compita por el título de Miss Universo en Puerto Rico, en representación del país europeo, citando rumores aparecidos en Internet. En Internet, el New York Daily News informó el martes que los organizadores estaban investigando si Gosson era en realidad un hombre. Macmillan dijo que Gosson, que llegó el martes a Puerto Rico, estaba siendo sometida a las pruebas del vestido y traje de baño que llevará al 11 de mayo y que aún no le había preguntado por su condición femenina. Hasta el momento no le han preguntado. Fontenay acusó a Internet de ser un medio incontrolado donde aficionados a los rumores, pedófilos, prostitutas y criminales pueden mantener sus negocios con impunidad. Dicen que cuando fue a la última, al ensayo, todo el resto de las candidatas salieron aplaudiéndola. Así como estamos en apoyo contigo por todas las cosas. Nicolás, te apoyamos. Bien, bravo, Nicolás. Ahora al final estas cosas no creo que la perjudiquen a ella, si es ella, porque al final le van a dar una fama especial, todos la van a estar mirando y si ella es bonita y es dulce y todo, a lo mejor eso le va a traer beneficio. Deberían traerle al DPAPA. ¿Para que cuente la historia? Sí, como DPAPA. 50 años cumple el Miss Universo y la historia nuestra chilena, la única Miss Universo, Cecilia Boloco, que sigue siendo la única que le dio esta alegría a nuestro país en 1987. O sea, estamos hablando de 14 años atrás. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Hablando de Boloco, en el diario Hoy la Tercera aparece Boloco y el escándalo de 20 ilegal de armas, cualquiera se puede caer, comillas. Cecilia Boloco sostuvo ayer una chat con su página y somos.com. Claro, estaba con internet, ¿no? Con internet, exactamente. Con Entel, 1, 2, 3 y Entel. Ella asistió a la cita con sus fans de Chile y el mundo y se quedó muda, sorprendida y molesta cuando le contaron que en el Buenos Días a Todos, dijeron que su ex esposo, Michael Young, era gay. Comillas, no sé qué decir de una cosa tan ridícula, sin comentarios. ¿Fue la opinión de la señorita Boloco? Ajá. Posteriormente, o en otro de los apartes en la revista TV y novelas, aparece en un recuadro Pasalacua afirma, Boloco sabía que su ex esposo era gay. ¿Principesa Pasalacua sabía que su ex esposo era gay hace 14 años, 12 años, 10 años? Pasalacua dice que ella sabía que él era gay. Que su ex esposo era gay. ¿Y cómo él sabe? Porque él se supone que sabe que... No sé. Eso está en la portada de TV y novelas. De TV y novelas, exactamente. Bueno, hay que ver lo que dice adentro. Hay que ver lo que dice adentro. También TV y novelas es bien explícito en esta edición. Ya. Menem rechazó. Ya. En letras así grandes que van, casi más grandes que el nombre de la revista. Ya. Rechazó. Ya. Con tilde en la O, final. Ya, ya. Que sea de conocimiento público que rechazó es con Z y con tilde en la O. Sí. Las exigencias de Cecilia. Me gustaría hacer un comentario. Por favor, principesa. Yo no, no. A ver, me cuesta meterme en estos temas porque uno, porque es un tema diario. Por razones de conocimiento público. Y por razones, claro, de conocimiento y de acercamiento público. Pero sí nos gustaría conocer tu opinión desopilante. Sobre el caso. Y por favor, trata de ser Ibrecunda. Ok. A ver, con toda la claridad y con toda la seguridad que ustedes me han conocido, los que han escuchado, yo les puedo decir que el señor Michael Young, que lo conozco en persona, que compartí con ellos muchas tardes, muchas mañanas, en la casa de él, con sus familiares, bla, 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 bla. Ahora, la Cecilia Boloco nunca en su vida, mientras estuvo casada, supo que su marido era gay. Con esto, quiero decir que yo no pongo la mano al fuego con nadie. Ya. Para mí, el señor Michael Young no es en absoluto gay. Ya. En absoluto. Ahora, yo no tengo idea. ¿Ah? Si él puede llegar a ser. Y si es fantástico, qué bueno que haya descubierto que era gay y que, o sea, eso ya es problema del señor Michael Young. Pero la aseveración que hace Ítalo Pazalacuas ahí no es real. La Cecilia no ha tenido, mientras ha estado casada, ni media conciencia, ni un cuarto de conciencia. O sea, ese no es un antecedente entre su matrimonio. Ellos tenían un matrimonio X, que después tuvieron unos problemas X, y terminó con matrimonio. Pero nunca, oye, parece que estoy casada con un gay. Entonces, también encuentro que ya hay que bajarle un poquito el cuento porque es duro la aseveración. Y sobre todo, si también lo estaban conversando en Buenos Días a todos, sea ya, po. La pregunta es, Ítalo Pazalacuas, ¿sabía eso en la época en que estaban casados? Si lo sabía, ¿lo dijo? Claro. Y si no lo dijo, ¿por qué no lo dijo? No, pero él puede saberlo, ¿ya? Porque ponte tú que él era amigo. ¿Por qué viene ahora 15 años después a decirlo? No, pero el mismo punto es que él dice, no es que él sabía, él dice que Cecilia sabía. Por eso, si él sabía. Sabía, que Cecilia sabía. Que Cecilia sabía era porque él sabía. Claro. No, que no nos vaya a pasar lo mismo, principesa, que el veedor. Es verdad. El veedor que va a ver el partido, que no ve el partido porque ve que no pasa nada. Yo te diría que sin comentario el tema, pero nada que ver, nada que ver. O sea, eso no es real. Pero definitivamente todo. No, porque yo quiera defender, ojo, yo estoy súper pro de las decisiones y elecciones sexuales. De verdad, tú sabes que yo soy súper abierto. Cada uno sabe lo que hace y hay mucha gente que de repente puede estar con uno de ocho. Pero que no digan que la situación. En la locomotora radioactiva. En la locomotora radioactiva. Desesperadamente se busca. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos. Está la locomotora radioactiva. Desesperadamente se busca y tú busca los Shell Elix. Y gana como Osvaldo Alejandra, Germán Carolina y María Barrera, que han ganado con Shell Elix. Desesperadamente se busca en radioactiva.cl. Margarita, ayuda. Necesito encontrar urgente al que se dice ser mi pololo. Y quien se ha aparecido. Tampoco dejó rastros. Soy de Copia Poise y alguien lo ve o lo conoce. Le dicen que lo ando buscando. Please, su nombre es Oriel Molina. Oriel. Aparece. El que se dice el pololo de Margarita que aparezca. Ronald, decepcionado. Hola a todos. La verdad, les escribo muy decepcionado porque he puesto varios de estos avisos y nadie me ha ayudado. Este es mi último intento. A continuación, la repetición de mi aviso anterior. Busco ex compañera de trabajo, Jenny Cid. Respuesta a responder. Ya he intentado sin resultado a través de este sitio encontrar a Jenny Cid. Trabajamos juntos en el Centro Médico Las Condes hace un par de años. Que no sé de ella. Hace poco la vi en una micro, pero no sé dónde o cómo contactarla. Ahí aparece el número de Ronald que está buscando a Jenny Cid. Ex compañero de trabajos en el Centro Médico Las Condes. Isabel, en la mañana Vanessa dio una dirección para votar por internet para que la Isla de Pascua sea una de las siete maravillas. Pero creo que lo anoté mal, por lo que no me he podido contactar. Busco esa dirección, no den mi email al aire. Si leen este mensaje, mi nombre, por favor. Ok, Isabel. En www.radioactiva.cl Allí está, allí aparece la dirección o debe aparecer en el día de hoy. Este fin de semana debe aparecer la dirección en la cual tú puedes votar. Seguiré buscando a Paulita hasta el fin. Hola, gente de Radioactiva. Una vez más me dirijo a vosotros para manifestar que continúe la búsqueda de la ciudadana Paula Andrea Cuevas Hernández. Ella tiene 21 años. Debería estar en cuarto año de odontología en la Universidad de Talca. Nos conocimos hace ya seis, cuando ella estaba en tercero medio en el Liceo Fiscal de Concepción. Yo también estaba en tercero medio en el Enrique Molina. A estas alturas cada uno ya debe estar por terminar su carrera. Ella en Talca y yo en Santiago. Solamente quisiera saber qué ha sido de ella. Creo que los dos hemos cambiado mucho y si ya no puede volver a reconstruir ningún tipo de relación, no importa. Solo deseo volver a saber de ti. Mi osita de peluche. Si alguien supiera cómo puede ubicar a esta gran personita, le agradecería en el alma que me avisara. Así que está buscando a Paula Andrea Cuevas Hernández, de 21 años, en Talca, perdón. Sin suerte. Sin suerte. Sin suerte para encontrarla. Mucha suerte para esta persona. Tango, dice, se busca. Busco por cielo, mar y tierra. Carolina Paola Lamilla Saavedra. Por favor, necesito ayuda para encontrarla. Vida o muerte. ¿Dónde estás, Carolina? Jorge Miranda. Busco a Jacqueline. Busco a mi querida amiga Jacqueline González, de la ciudad de Viña. La conocí en La Serena hace nueve años y deseo contactarme con ella. Lo último que supe es que trabajaba en Buenos Aires y alguien en la wiki. Díganle que Jorge Miranda la busca. Busco, busco, busco. Buscamos desesperadamente a dos amigos íntimos que conocimos de Valparaíso. Uno se llama Julio Enrique Ratavales Lara y a Luis Rodrigo Riquiera Miranda. Alpituto. Por favor, ayuno y Carlos. Si lo hacen, enviarnos información al email. Claudia Vega y María José. Mac, busco la morena más linda que he visto. Venías conduciendo un Citroën Gris patente ND3320 el martes entre las ocho y ocho treinta de la mañana por Avenida Las Industrias y luego por Sierra Bella. Eres de una cara angelical, usabas un blazer rojizo, tu cabello hasta los hombros y tus labios, tus labios, color miel. Me has dejado flechado de verdad. Si alguien la conoce, avísenle que me escriba pronto, morenaza del Citroën. Mac te está buscando. Oye, yo tengo otra morenaza porque Eduardo dice, busco una morena espectacular que vive en Cerro La Parva, Las Condes, al lado de un estacionamiento de la comunidad San Luis. Conduces un Ford Explorer rojo y eres la más bella que pudiera imaginar. O sea, ya sé que eres casada, pero si al menos pudiera saber de ti por email, te esperaré siempre. Eduardo. Eduardo. Ya, Eduardo. Si es casada, la niñita no la molesta. ¿Pueden ser amigos o no? No. ¿No? Los hombres no creen en esa cuestión y ¿para qué andan molestando ir a una casa? Pero puede haber un hombre. Un hombre puede confirmar la regla, príncipe de esa. Sí, no, pero no creo. Bueno. Porque es mejor si la miña la tenía antes, pero aparte así, ¿no? Este niñito no le gustó mucho y ya está casada. Volviendo a nuestro tema del Coffee Break, ¿podemos volver? ¿Quieres o no? Sí, 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 sí. Es tu libre albedrío, príncipesa. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Volvemos? Bueno. A ver, es que el amor es cierto. Cuando uno está enamorado, uno lo cree. El último que se da cuenta que le están poniendo los adornitos en la frente. Que le están poniendo el gorro es uno, po. Exactamente. O sea, de todo el mundo menos uno. Menos uno. Ese pudo haber sido el caso de la señorita Boloco. Bueno, uno como mamá cuando ve que el niño ha hecho algo. ¿Rompe un cristal con una piedra? Mi hijo no. Mi hijo no. Mi hijo no. Cualquiera. Pero ese, mi hijo no. Sí. Cualquiera lo puede hacer, pero mi hijo no. Yo creo que me sentó de verdad que el amor. Mi hijo no sabe qué es la palabra piedra. Tú sabes que yo le he enseñado qué es una piedra. No sabe qué es una piedra. Pero bueno. Bueno, y en el caso, en este caso, lo que pasa es que me molesta, no sé, la verdad que me molesta que se empiece a toquetear un tema. Porque hablan después, porque no hablan ahora. Claro. Hablé ahora o calle para siempre. Aparte, Michael está pololeando con otra vez ahora en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Este sábado en Radioactiva es el fin de semana. Reunimos todos los ritmos para que te pongas a bailar. Level 1. A las 6 de la tarde, disco Radioactiva con Marcelo Ramírez. Level 2. A las 7 de la tarde, House con Rodrigo Valdivia. Level 3. A las 8, Dimensión Dance Conocida. Las más espectaculares versiones del mundo dance con el señor cerebro. Level 4. A las 9, Dance Pop de los ochentas. Level 5. Y desde las 10 de la noche, More Beats con Eduardo Salazar. Fin de semana, Miss. 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 Solo en Radioactiva. Fin de semana, Miss. La radio original que te hace bailar. Que te hace bailar. Que te hace bailar. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva. El programa más desopilante del día. Cuando dices desopilante, Tito, significa festivo, divertido, entretenido, gracioso, que produce mucha risa. Esta es la locomotora radioactiva. Faltan solo dos minutos para las 8 de la mañana. Celebrando hoy el día de Carabineros de Chile. Easy Love Lady. Noticias en la locomotora radioactiva. Ocho de la mañana, 12 minutos, restricción vehicular para hoy, 1 y 2 hasta las 20, 30 horas. ¿Recesión vehicular, Tito? Restricción. Ah, restricción. Hace mucho más frío a esta hora en Santiago. Sí, hace más frío. Creo que está en 4 grados la temperatura. Mira, las manos de la gatita están congeladas que fue a comprar los saluchitos abajo. La máxima será de 20 para el día de hoy. Vanessa Ray nos comienza a decir cuáles son las principales noticias a esta hora de la mañana. Y la primera es autos a gas. Incremento en el precio de la gasolina provoca explosión de consultas por inscribirse en proceso para transformar los autos a gas natural. Las empresas que instalan el equipamiento necesario para que un vehículo use este combustible concuerdan en que un taxista pueda ahorrar hasta 150 mil pesos mensuales por este concepto. Pero fíjense que en Brasil, Tito, la mayoría de los autos son a gas. Autos de servicio particular y público. Sí, ambos. Excelente. En la vitacura he visto... ¿Bombas de benzina? No. ¿Buses a gas? Micros, sí. Ah, micros a gas natural. Hay una marcha blanca ahí. ¿Tú crees que la vida sea cíclica? Sí. ¿Que todo se repite? Sí, 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 absolutamente. Y todo es redondito. O sea, por ahí, a nuestros hijos les tocará la restricción vehicular a autos a gas. Pero todavía no será por contaminación. Claro. Será por congestión, por decir algo. Congestión vehicular. Puede ser. Puede ser o no. Sí, lógico. Entonces, nosotros sentados, tomando el mes café con leche, viendo a nuestros hijos trabajar, y ellos llegando. Mira, restricción a los autos. Cuatro grados, justamente, nos acaban de confirmar tú, ¿tú? Libros es quística, esta noticia es buena. Esta es buena. Junto también con las enfermedades metabólicas, van a ser incluidas en programas del Ministerio de Salud, así lo anunció el presidente de la República, don Ricardo Lagos. Porque hasta la semana pasada, acuérdense que esta enfermedad no era considerada como catastrófica, por lo que no recibía dinero especiales para su tratamiento. Y ellos fueron, con mucha dificultad, llegaron hasta el Congreso. Sí. Y ahí. En Valparaíso. A alegar y a decir, oye, ¿pero no les parece que es suficiente enfermedad esta? Esta no es buena. Casas Copeva. Quince moradores de las villas del Volcán 1 y 2 de Puente Alto iniciaron una huelga de hambre. Dirigentes señalarán estar cansados de soluciones de parche y que mantendrán el movimiento hasta las últimas consecuencias. Hepatitis en el norte de Chile. Hay un nuevo brote de hepatitis A en Antofagasta. Cinco pequeños en edad preescolar que asisten al jardín infantil. Mi banderita chilena están contagiados con la enfermedad. Este establecimiento está al lado, pegadito a la escuela de noventa y siete, que fue el lugar donde se ubicó el primer brote de ladones. Así que, por supuesto, se contagiaron. De nuevo, asunto Menem en Argentina. El peronismo solidariza con el expresidente Menem. Expresó él, el expresidente Carlos Menem, anoche su agradecimiento por el apoyo recibido por sus correligionarios en el Congreso. Dijo que la venta de armas fue una cuestión de Estado en todas las operaciones que a lo largo de su historia hizo la Argentina. Se realizó el sorteo para el Mundial Sub-20 allí, precisamente, en Argentina. Chile enfrenta a China, Estados Unidos y Ucrania. Y, ¿cómo se presumía? Mendoza será la sede donde jugará nuestra selección. Este torneo se extenderá entre el 17 de junio y el 18 de julio. La infaltable Jennifer, Jennifer, Jennifer. Bueno, ahora Jennifer López presenta su propia colección de moda. El sello G-Low. G-Low. G-Low por Jennifer López. Será una colección para mujeres que diseñará la propia artista puertorriqueña y que espera estar en tiendas selectas de Estados Unidos durante las próximas festividades navideñas. Gracias. Noticias Boletín aquí en La Locomotora con Vanessa Ramos. Gracias. Tuto Castro, 8 con 6. Las que te adornan, príncipesas. Hoy nuestro tema del día de hoy y celebrando al día del carabinero. Diciéndole un muy buen día. Qué buena labor. Permitiéndole, proponiéndole a todos ustedes que si ven un carabinero hoy día en la calle, en cualquier lugar. Sonríale, saludenlo. Aniversario número 74. La idea de una filosofía que lleva adelante carabinero. Acercarse más a la comunidad para prestar un servicio eficiente y expedito. En instantes. Vagón de las notas científicas concebió en vitamina C. Y estaremos entregando un personal estéreo aquí en La Locomotora. Vagón científico. En La Locomotora Radioactiva. Ocho de la mañana. Diez minutos. Nuestra línea ya está activa, príncipesa. Vamos a jugar a cinco en diez en el vagón científico concebió en vitamina C. Vamos con el tres seis ocho nueve uno 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 tres seis ocho nueve uno 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 tres seis ocho nueve uno uno uno. Anteponiendo un dos. Si nos llaman de región con el un dos tres de ente. Las primeras diez personas se van a la water. O sea, al agua. A la water. No suena bien. No suena bien. A la agua mejor. Oye, y les queremos decir que se vio un efervescente mil y dos mil. Y además de su efecto antioxidante se recomienda para personas sometidas a estrés, fumadores, deportistas, sevión. Siempre es bueno cada día tomo un sevión. Así que tómelo también. Esta no es científica, pero sí es curiosa. Sin comentarios. A ver. Como diría la señorita Boloco. Un pescador fluvial. Ya. Del sur de Alemania. Ya. Ha puesto una denuncia ante la policía local, ya que fue alcanzado por las heces que cayeron de un avión que volaba a baja altura. No te puedo creer. Qué suerte. Qué suerte. Pero como son de distintos los países, allí se puede demandar. Allí se puede demandar, sí. Es verdad. Bueno, aquí también se puede demandar. Porque que alguien te dé bola es otra cosa. Es otra cosa. Oye, las mujeres exceden por mucho a los hombres cuando se trata de donar sus riñones. A los seres queridos con enfermedades renales y los investigadores de la Universidad de Toronto quisieron saber por qué. ¿Por qué? Porque las mujeres donan más riñones que los hombres. Y fíjense que ellos se dedicaron a examinar a 500 donantes vivientes de riñón para averiguar qué es lo que lleva a las mujeres a ser donantes con más frecuencia que los hombres. Sus conclusiones fueron publicadas por el American Journal for Kidney Disease. Y dice así, los investigadores también consideraron las características de todos los donantes dentro del círculo familiar y encontraron que el 28,3% de las mujeres miembros de la familia que eran médicos inmunológicamente aceptables fueron donantes. En tanto que solo el 20% de los hombres compatibles fueron donantes. Es decir, solamente porque las mujeres son más solidarias, al parecer, cuando tienen que entregar algo. Hablando de donaciones, necesita precisamente un hígado, Camilo Sexto. Sí, oiga, sí, lo vi ahí. Terrible, ¿cómo pasa el tiempo? Camilo Sexto. ¿Cómo pasa? Amor, amar, Camilo Sexto, precia salvaje. Precia salvaje, claro. Otra de las canciones de Camilo Sexto, amor, amar. ¿Quieres ser mi amante? Yo necesito. Ah, esa es la canción. Sí, quieres ser mi amante. Vivir o morir. Camilo Sexto, grande, ídolo, ¿no? Bueno, ojalá que pueda tener su... Es muy joven, joven. Sí, es joven. Es muy joven, joven. Joven, joven, joven. Camilo Sexto. Todo concebió en el instante cinco en diez. Ya son las ocho de la mañana. Con trece minutos, vamos con auditores en línea. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Tu nombre, por favor? José. José, bienvenido a la locomotora radioactiva cinco en diez. Te puedes ganar. Quiero saludar primero a la Vanessa. Hola, 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 José. Hola, Vanessa. Un besito, te tiro. Dame tú uno, ¿eh? Ya, cinco en diez, Tuto. Cinco en diez, por favor, José. Hoy estamos celebrando el Día del Carabinero. Cinco apellidos de carabineros. González. Uno. Perata. Dos. Miguel. Tres. Faunde. Cuatro. Juan Gómez. Gómez. Eso es correcto. Muy bien. Miguel es de... Está ahí clarita. Excelente, José. Quédate en línea, por favor. Pero, ¿de dónde son esos carabineros que lo sabéis? Diga... A ver, claro. A ver si es verdad o no. Tú no. González, Pérez. Ahora ya entregamos nuestro personal, pero vamos a seguir jugando y vamos a entregar entradas para el cine de príncipesa, ¿te parece? Pero me parece estupendo para ver la película Snatch. Snatch. Ok, esto va a ser... Sanzos y diamantes. Un avance premier de Locomotora y Ande Films, el lunes 30 de abril a las 21.30 horas en el cine Las Lilas. Es válido para dos personas, sí, tienen que ser mayores de 14 años. Muy bien, vamos con auditores en línea. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tu nombre, por favor. Paulina Molina. Paulina Molina. Bienvenida a la Locomotora Radioactiva. La príncipesa te escucha, Paulina. Hola, Vanessa. Hola, Paulinita, ¿cómo está ahí? Bien, despierta. Bien, despierta. Sí. ¿Cómo viene su fin de semana? Descansado. ¿Sí? Sí, total. Me parece, pero estúpido. Dormir, descansar. Oiga, ¿usted sabe cómo se llama la página en internet de Carabineros de Chile? No, no tengo idea. www.carabinerosdechile.cl Muy bien, Paulina, vamos con cinco. Dinos cinco nombres de tus mejores amigos. Danilo, Jennifer, Stephanie, Hugo, Bernardo. Cinco. Correcto, muy bien. Excelente. Paulina gana entradas para el cine. Ok, vamos con otro auditor o auditora, porque yo tengo una pregunta que yo creo que les va a venir muy bien al cumplir Carabineros de Chile de 74 años. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con eso. Aló, muy buenos días. Aló. Tu nombre, por favor. Cristian. Cristian, bienvenido a la locomotora radiativa. Hola. Aquí está la príncipesa Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Bien, yo soy el que siempre llama y siempre alcanza a contestar cuatro de las preguntas que me hacen. Bueno, entonces, ¿nuevamente quieres seguir en esa onda? Sí, no, 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 no. Aquí vamos, mucho ánimo y suerte, Cristian, por dos entradas para ver Snatch, Cerdos y Diamantes con Benicio del Toro. Son cinco y yo te voy a ayudar con una. ¿Ya? Yo te voy a ayudar con una. No, 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 no. No, no, tú te voy a ayudar con una. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Mira, desde ahora, diga cinco teléfonos de ayuda, 1-0-3. 1-0-3, 1-3-3, 1-0-7, el 1-0-6 y el 1... ¿Y qué, el 1-0-6? No importa, no importa. El otro, ¿no? Y el 1-2-3. Eso es correcto. No, no son teléfonos de ayuda. Hay que llamar. No, por ejemplo, si él me dice 1-3-3, estuvo bien porque era emergencia, pero me tendría que haber dicho 1-3-9, que es información de policiales, 1-3-5, fono droga, 1-4-9, fono familia, pero... ¿Cuál es el 1-0-6? Estos nuevos, estos recién nos instalaron esta mañana. No, está bien, pues. Cristian, ganaste, ganaste, no hay problema. No, está bien porque dijo el 1-2-3, que por último está... Pero tienes que repetirlo dos veces, para llamar a Intel, ¿ya? Ya, ok. El 1... Cristian, muchas gracias por llamar, un buen día. Un auditor o más, aló, muy buenos días, aló, muy buenos días. Yo que estaba tratando de hacer un aporte. No, pero lo aportaste. Gracias, Cristiancito. ¿Tu nombre, por favor? Ah, ahí hay otro. ¿Tu nombre? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿tu nombre? Cristian nuevamente. Cristian, ah, Cristian está ahí. Sí, pero si está ahí, él no lo ha cambiado, pero que Dennis... Te voy a pegar, Dennis. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Herber. Herber, bienvenido a la locomotora radioactiva. La príncipeza te escucha, Herber. Ya. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, dígame cinco comisarías de nuestro país. La quinta, sexta, octava comisaría. Sí. La comisaría de quinta normal. Sí. La novena. Eso es correcto. Grande, grande, grande. Claro, la 48, la 34, la 37. Y cinco son comisarías de menor, apoyo a la infancia desvalida. ¿Uno más? Sí. Aló, muy buenos días. Quédate en línea, un besito, chao. Gracias, felicitaciones. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Tu nombre? Celia. Celia. Sí. Oh, qué bien. Lo logré. Celia, bienvenida a la locomotora radioactiva. Estoy aquí al lado de la príncipeza. Y vamos, Celia, con cinco signos zodiacales. Cinco signos. Árez, Tauro, Libra, Leo, Diego, Cancel. Muy bien, excelente. Celia va al cine con la locomotora radioactiva. Aquí hay que retirar la entrada. Quédate en línea, por favor. La cantita te explica todo, Celia, de la vida. ¿Ya? Ocho con dieciocho. ¿Podemos ir con una más o no? ¿Una entrada más? ¿Doble? Eh, en instantes. En instantes. Gracias. ¿Cómo se mantiene alguien en suspenso? Después te cuento. Mañana te cuento. ¿Eh? Es que me lo dijiste ayer, po. Es que yo tengo memoria. Oye, vamos a preguntarle a la próxima persona que llame, como la Escuela de Carabineros tiene, tiene, ¿cómo se llama? ¿Su banda? Que diga instrumentos. Cinco instrumentos que se utilizan en la banda, ¿ya? Excelente. Vayan pensándolo. Excelente. El tambor. La trompeta. Estoy mintiendo, ¿ah? Estoy mintiéndose que lo digan. Saludos, saludos. En la locomotora radioactiva. Ocho de la mañana. Con veintidós minutos. La locomotora radioactiva. Hoy está de cumpleaños. Cuarenta y dos. China. Easton. Polola de Prince, Roger Nelson. O sea, Prince. Prince, claro. Un día como hoy de 1596, Sir John Harrington inventó el... El... Inodoro. No te puedo creer. Sir John Harrington, y era un ser. Era un ser, claro. Exactamente. Por eso que, por eso que él inventó un inodoro, para hacer las cosas tranquilos, como... El trono. El caballero. El trono. El trono. Mil ochocientos ochenta, Francis Clare y M.G. Foster patentan el audífono electrónico para sordos. Qué bueno. Invento. Mil ochocientos ochenta. En mil ochocientos treinta y tres estrena Tango, de Luis Mogliabar. Primera película sonora del cine argentino. Tango. 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 Muy bien, ¿qué más tenemos? Un día como hoy, nace el científico e inventor del tren eléctrico Charles Joseph Van De Poel, mil ochocientos cuarenta y seis. Tómenlo en cuenta este dato para quien quiere ser millonario. Oye, un saludo a Rodrigo Escobar, que hoy cumple treinta años y supone a la Lisette que desearle toda la felicidad del mundo y que se le cumplan todos los buenos y todos los malos deseos. Wallace Hume Caroders fue el inventor del caucho sintético y el nylon. Nació en mil ochocientos noventa y seis, un día como hoy. Mañana será autosada Chris Natal y su tío de Temuco, Juan Salazar, que desearle muchas felicidades y que sea un día lleno de amor. Éxitos Costa, Costa, Coast to Coast, American Top 4, Casey Gaysen. Hoy está cumpliendo sesenta y nueve años, presentador de ese programa radial y también animador del Miss Universo. Paola Janis está de cumpleaños y su papá Fernando y mamá Rosana quieren desearle muchas felicidades. Kathy Pearson de los BF52 está cumpliendo hoy cincuenta y tres años. Paola Doverti está de cumpleaños. Paola María Magdalena Doverti Calafatovich, un beso apretado a una súper mujer y amiga. En mil novecientos sesenta y cinco, Ercy Duncan patenta los pañales desechables Pampers. Verónica Somers está de cumpleaños, mañana sábado y su familia le manda muchos besos. María Ignacia, Andresito y José. En mil novecientos noventa y nueve, la empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia haber realizado la clonación de tres cabras. Los primeros trillizos creados por esta técnica. Ahora las cabras. Las cabritas. En quince años estarán en Playboy las tres cabritas. Arturo Rojas es carabinero y su señora Ana María y sus hijos Gabriela y Arturo quieren decirle que ellos están muy orgullosos de su papá y esposo. En mil novecientos treinta y siete se ha inaugurado el puente Golden Gate en San Francisco, California. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi mayor Peter Deys, un gran amigo que lo conocí cuando era capitán, que me ayudó en una noche de juerga. ¿Peter Deys existe? Claro que existe. ¿No era solamente un personaje? No, 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 no. Pero yo lo conocí como mi capitán y después pasó a mayor, ahora es mayor. Bueno, él se llama Pedro Díaz, no es Peter Deys, es Pedro Díaz. Mi mayor es Pedro Díaz Carrasco, así que un saludo muy grande para él y para toda su familia. También quiero mandar un saludo grande al sheriff de la dehesa, otro gran amigo que yo lo necesito mucho, a mi capitán Cristian Reine que bailó como loco en la fiesta radioactiva. ¿Qué tal? Perdón, no, no bailo, no, no bailo, no bailo. Oye, y Miriam Maldonado está de cumpleaños y David Lorena y Jaime León quienes desearle muchas felicidades en este día y un saludo para la Leslie Yáñez que ayer estuvo cumpleaños de parte de sus compañeras de Instituto Karen, Katy y Deys. En instantes estaremos conectando con Miami, Felipe Viel, que nos contará todo lo que aconteció anoche en los Billboard, premios Billboard Latino. No, claro, para saber un poco lo que piensa que es. Ya le da son con All For You. Tanto, estoy hablando que fuera porque tú la Cristina Aguilera y parece que no, ¿Cómo se fue? Esta es la temperatura triple W punto cristal punto CL en Radioactiva. Veinte grados en Miami, seis grados aquí en la capital de. Ven y actívate conmigo. Hola, soy Karin Yanine. Hola, preciosa. Y estoy aquí en Radioactiva de diez a dos de la tarde de lunes a viernes. Deja que yo te active. ¡Wow! Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva. El programa más desopilante del día. ¿A mí no desopilante es qué? ¡Get up! Ocho de la mañana, treinta y dos minutos. Love one another. Amber aquí en la locomotora radioactiva. Ya está en vivo y en directo. El señor Felipe Viel desde Miami. Miami se radioactiva en la locomotora con Felipe Viel. En una presentación del More Beats, el programa del fin de semana en Radioactiva todos los viernes y los sábados. Después de las diez de la noche es este contacto con Miami Príncipesa. Sí. ¿Y quién hace el More Beats, Tuto? El viernes, el señor Rodrigo Valdivia. Ajá. Más conocido como Valdivia, Valdivia. Ya. ¿Y el sábado? Y el sábado está el señor DJ Group. Ah, mandaron unos e-mails diciendo que les agrada mucho el DJ Group, ¿verdad? Es el primo de DJ Group. Ay, el hermano. Vamos ahora. Vamos a Miami. A Miami, porque Miami se radioactiva con Felipe Viel. Muy buenos días. Bienvenido, Felipe. Buenos días, Chile. Buenos días, Tuto. Un beso, Vanessa. ¿Cómo está todo el mundo ahí? La locomotora radioactiva. Yo aquí abriendo un ojo recién. Voy a ser sincero. Abriendo un ojo porque ayer justamente me fui de fiesta. Se fue de parranda. Así es. Oye, Felipe, son las ocho con treinta y siete en este minuto la misma hora, ¿no? Exactamente, la misma hora que en Chile ya nos igualamos en horario. Obviamente acá los días están siendo mucho más extensos, mucho más largos. La primavera se acerca y, bueno, y el veranito, imagínate. O sea, el verano se acerca, la primavera ya está. La primavera ya está y el verano se acerca, sí. Pero te digo que los días son como son nuestros días por ahí, por octubre. Esos días un poquito más largos que se oscurece como a eso de las ocho, diría yo. Siete y media, ocho. Qué rico. Qué día de artista hoy, ¿eh? La capital mundial del sol. Oiga, Felipe, ¿cómo? La capital mundial del sol que justamente ayer estuvimos sin mucho sol. Les cuento. Ayer fueron los premios Billboard en el hotel Jackie Gleason de Miami Beach. Se realizó esta ceremonia de la música latina. La verdad, como te digo, estrellas habían en el teatro y la verdad estuvo espectacular. Artistas de gran nivel. Él, curiosamente, el día estuvo, no acompañó, el día estuvo muy malo, con precipitaciones, cayó lluvia durante toda la tarde. Pero eso no empañó la fiesta. Los artistas empezaron a llegar a eso como a las seis de la tarde. Por supuesto, Gloria Estefan junto a su marido Emilio Estefan. Paulina Rubio, que se lució, Alejandro Sanz, Sun by Four y un montón de artistas. Yo diría que hay que nombrar aparte el caso de Thalía. Yo me atrevería a decir que Thalía fue sin duda la reina de la noche junto a su marido Tommy Motola. Desde que llegó, definitivamente en la prensa se preocupó más que de los demás artistas de Thalía de cómo estaba vestida. Ella estaba con un vestido, yo diría que se parecía como al principito, así como con una capa verde. A mí no me gustó el vestido, pero bueno, no sé. Pero que se notaba, se notaba. Muy moderno. Se notaba, se notaba. Se notaba, se notaba. Que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Osono. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Que perdió la capa. Claro. Sí, claro. Sí, era raro, era como una capa. Bueno, el show justamente lo abrió Thalía. Ya. Fue espectacular, cantó su canción arrasando, qué sé yo, y bueno. Arrasó. Todo muy bonito. Esta ceremonia, la verdad, la cuidó mucho la cadena Telemundo, porque ellos la van a transmitir el día domingo en exclusiva. Entonces fueron muy cuidadosos con la prensa de no mostrar ciertas cosas para no empañarles el show que ellos van a tener el domingo. Pero, ¿qué vio usted allí? ¿Qué alcanzó a ver? Usted hizo caso omiso, Felipe Biel, de esa restricción y vio. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vi? Bueno, es un show, mira, yo te voy a decir, los premios Billboard es un show bastante modesto, no es, no tiene relación a lo que son los Grammy o los premios Oscar o todo así. Pero bueno, con respecto, como te digo, a la moda, definitivamente Thalía se robó la película. Paulina Rubio con un vestido anaranjado, muy quemadita, con unos rulos que han hecho espectacular también. Cerró el show, Paulina. Ahí ya pudimos acceder a ver el show. Realmente, Paulina Rubio, anoche se notó el extraordinario momento que ella está pasando, que definitivamente está a la altura de una Thalía o a la altura de las grandes divas de la música latina. También cantó en vivo Gloria Estefan, entregaron algunos premios, los premios más relevantes de la noche, el mejor productor del año, Rudy Pérez, por su trabajo con Cristina Aguilera. Ya. Definitivamente eso fue muy interesante, también el mejor disco del año, Gloria Estefan, con Alma Caribeña, y también el mejor video del año, Gloria Estefan. Marc Anthony, que estuvo nominado a siete nominaciones, no ganó Grammy, y la mejor canción del año la ganó Samba y Four, con obviamente Apuro Dolor. Así que esas son, yo diría, las categorías más relevantes de los premios que se entregaron la noche. El show espectacular, cantó este grupo OB7. Yo no sé si se conoce en Chile el grupo OB7. Acá se está empezando a conocer y era como la estrella nueva de la noche, la revelación, por decirlo de alguna forma. Como les digo, entre el show, una artista de categoría como Gloria Estefan, y mucho ritmo con Thalía y Paulina Rubio. Muy bien. ¿Quién más está por allí en Miami por estos días, Felipe? Por estos días, bueno, curiosamente, aparte de los billboards, ayer un amigo mío que estaba alojándose en un hotel de Val Harbor, lo tuve que ir a buscar, y me di cuenta que había un despliegue de seguridad poco común, y obviamente al enterarme de quién estaba, era nada menos que Michael Jackson, que está aquí en Miami, en la zona de Val Harbor, como dato curioso de esta estadía de Michael Jackson, cuando él se quiere bañar en la piscina, le cierran la piscina, y viene a irse todo el mundo. ¿Y le sacan el agua? Sigue con estos aires de dibuas. Yo lo alcancé a divisar en la piscina, con estos parches en la cara, así como para no contaminarse, yo no sé de qué, porque la verdad que en Miami la contaminación es muy bajita. Pero bueno, le cierran la piscina, y le han cerrado dos veces el mall de Val Harbor completo, para que él compre solo. O sea, realmente, esos aires de dibuas, pero impresionante, está con un despliegue de seguridad impresionante. Michael Jackson está aquí en Miami por trabajo, va a grabar dos videoclips de lo que será su próxima producción, arrendó una mansión en Miami Beach, y ahí va a estar trabajando, así que seguramente va a estar un buen tiempo por estos lados, trabajando en lo que va a ser su próximo disco. La pregunta es si también le sacaron el agua a la piscina. La pregunta también, Circe. Yo me imagino que haber pedido algún filtro especial, yo la verdad no sé. Ni el sol, ni el agua normal. Ya me parece extraño que él se bañe en una piscina donde ya se han bañado muchas otras personas. Por ejemplo. Departida, porque el tipo es como que todo infecta. Él no se puede bañar con agua común y corriente. Claro, entonces me extraña que se haya metido al agua. Ya me extraña eso. Segundo, me extraña que en una temperatura tan fuerte que tiene de sol Miami, el tipo esté ahora ya. O sea, realmente necesita la pega porque ya no estaría en Miami ahora. Bueno, es curioso porque en realidad uno piensa en Miami y piensa inmediatamente en bronceado, en estar al sol y Michael yo creo que escapa un poco de eso. Ahora yo no, a lo mejor ni se baña en la piscina, va simplemente a tomarse algo. Claro, le gusta caminar al lado de la piscina y le gusta que la gente se vaya y estar solo. Lo mejor de ir a la piscina es... Es ver las tangas. Claro. Con los vecinos, la familia jugando, los niños con la pelota. Felipe, en Miami sin poder ver el diario La Cuarta o allá se vende el diario La Cuarta todos los días. El diario La Cuarta no, no se ve. Bueno, hay unos locales especiales que los diarios llegan como con dos días de anticipación. No, de atraso. Obviamente por ahí se puede conseguir o se puede pedir. Oye, Felipe. Pero es difícil, es uno de los problemas graves que yo tengo acá. Oye, Felipe, abre el otro ojo ahora. Ya vio el otro ojo, ¿no? Sí. Ya, los diarios no llegan con dos días de anticipación, llegan con dos días de atraso. Con dos días de atraso, perdón. Sí, mi amor. De atraso. Perfecto. Porque no tendrían que escribir antes, ¿me entiendes? Felipe. Claro, claro. Oye, ¿les cuento cuál es el mejor panorama para espectadores en Miami? Sí, yo creo que es ir a Ventura Mall a una tienda preciosa, que no creo que la digas al aire. No, ese no, ese ya fue el panorama. Y fue súper mal el panorama. Mira, en Aventura Mall existe, así que no seas mentiroso. No, sí. En Aventura Mall no queda. Sí, no, mentiroso, mentiroso, mentiroso. No vamos a discutir ahora, Felipe. Panorama, Felipe. No, en esa raíz, ahí te voy a mandar tu perfume, tranquila. Bueno, les cuento, el mejor panorama para esta noche es ir a ver la película Driven, justamente donde está nuestro colega Cristian de la Fuente. Desde hoy, señores, está en todos los cines de Estados Unidos. La promoción ha sido espectacular y obviamente está todo listo y dispuesto para ver cómo le va a ir a esta película de Sylvester Stallone que comparte créditos con Cristian. Yo, por mi parte, esta noche me preparo para comprar mi popcorn, ver la película Driven y después obviamente llamar a Cristian y ver qué me pareció. Pero les cuento, la promoción ha sido bestial, espectacular, unas escenas realmente muy fuertes y yo creo que va a andar muy bien. Perfecto, gracias, Felipe. El próximo lunes nos estaremos escuchando y escuchando precisamente eso, la noticia, cómo le fue en la taquilla a esta película. Ahora, escuchemos al gran ganador de los premios Billboard Latino. Felipe, un besito para ti, para tu señora, para las niñitas que tengan un estupendo fin de semana. Listo, Vanecita, un beso, cuídense mucho, tuto, un abrazo y un feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana, Felipe, que está Sun by Four. Yo también te quiero, Felipe, por tu email. Deportes, en la locomotora radioactiva. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, a vagón de los deportes, en una presentación de Charles Elix. Katy Aguilera, muy buenos días. Muy buenos días. La primera de deportes, Katy. La primera de deportes, yo le contaba ayer que la FIFA va a tener una sesión especial para tratar un poco los casos de disciplina presentados durante el último año. Estos son veinticinco casos. Se dice que ya se hizo una resolución acerca de ellos, dentro de los que están el caso del portero chileno Roberto Rojas y del también arquero Marcelo Ramírez. Todavía no han sido listos públicamente estos castigos, posibles castigos o absoluciones en el caso de Roberto Rojas, pero próximamente se hará debido a que hay que informarle. Primera, primeramente a los involucrados. ¿A usted qué piensa, que cómo le va a ir al Condor Rojas? Yo creo que no pasa nada. ¿Y al señor Ramírez? Yo creo que va a tener un castigo mínimo, que van a ser tres meses en este caso. Muy bien, vamos ahora a la Fórmula 1 en la segunda de deportes. La segunda de deportes es que el Gran Premio de España se disputa este fin de semana en el circuito de Cataluña. Es la quinta prueba puntual para el campeonato del mundo de Fórmula 1. Bueno, presenta además varias novedades que son de técnicas, tanto técnicas como de pilotos. En el aspecto técnico, digamos que va a haber un debut del control de tracción en la Fórmula 1. Es decir, los automóviles van a ahora andar con tracción. Y esa es la novedad que va a presentar este fin de semana el Gran Premio de Cataluña. Esto ha sido calificado por los pilotos como una buena medida por algunos y una mala medida en el caso de Schumacher, que dijo que no era tan fácil para él controlar un auto que llevara tracción. Muy bien, vamos ahora al Mundial Sub-20 en la tercera de deportes. En el Mundial Sub-20 Chile va a enfrentar definitivamente a China, Estados Unidos y Ucrania. Como se presumía, Mendoza será la sede donde jugará la selección chilena en el torneo que se extenderá en Argentina entre el 17 de junio y el 8 de julio. Nos quedamos en Chile, la cuarta de deportes. La cuarta de deportes es para contarle que la roja chilena, la selección chilena, a pesar de todas las derrotas y todo lo mal que le fue en las eliminatorias Japón-Corea 2002, dejó un superávit de 3,2 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso? 1.920 millones de pesos chilenos. ¿Y le pagaron la indemnización a Costa? 2.000 millones. ¿Cuánto fue la indemnización a Costa? ¿Casi un millón? Casi un millón de dólares. ¿De dólares? Claro. ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, estas ganancias fueron informadas por Enrique Berrios, quien agregó que el fútbol chileno logró, además, ganancias por 10,3 millones de dólares en el mismo periodo. O sea, aparte del superávit, tenía ganancias de 10,3 millones de dólares. Buen negocio. Fútbol argentino en la quinta de deportes. En el fútbol argentino y para contarle un poco los equipos de los chilenos. El defensor chileno Pablo Contreras y el delantero uruguayo Osvaldo Canovio serán los pilares con que... El Racing Club recibirá hoy al anuncio en el encuentro que abrirá la decimocuarta jornada del torneo de clausura de fútbol argentino. En tanto, el equipo del chileno que dirige Manuel Pellegrini va a enfrentar a los Andes en calidad de local. La sexta de deporte nos lleva a Brasil. Brasil. Están celebrando el empate que obtuvieron con Perú. ¿Sabe cómo lo celebraron los jugadores brasileños? Dejaron el estadio Molumbí dispuestos a aprovechar la fiesta nocturna en Sao Paulo. Según el informe, los delanteros Edilson y Romario participaron durante la madrugada en una fiesta de inauguración de una discoteca del mediocampista Bampetta del Paris Saint-Germain. Excelente. Así es que celebraron un empate. Así es que toda la prensa brasileña se ha ido en contra de estos jugadores por celebrar un empate frente a Perú. Bampetta Pá abre sus puertas. Excelente. Martina Higgins en la séptima de deportes. La séptima de deportes es para contarle que la madre de la tenista suiza Martina Higgins, Melanie Molitor, ha roto los vínculos con su hija dentro de las pistas y desde hace alrededor de un mes ya no es su entrenadora. Molitor afirmó que desde hace varias semanas ya no está involucrada profesionalmente con la actual número uno del mundo, aunque resaltó que la relación personal con su hija no se ha visto afectada por su ruptura deportiva. Ella era la entrenadora de Martina. Y la mamá. En quince segundos les tendremos la perlita de hoy en deportes. Ya son cientos los ganadores de Radio Sony y CD gratis a lección en Feria del Disco con la promoción Gana con Chenelix. Todavía quedan miles de premios a repartir y no olvides participar en el sorteo de una Blazer 4x4 full equipo. Cambia de aceite con Chenelix, exige tu rap y gana. Ocho de la mañana, cincuenta y un minutos y vamos con la perlita para hoy, Katy. La perlita es para contarle cuáles van a ser las mascotas del Mundial de Japón-Corea dos mil dos. Lo cual no nos interesa para nada. A los chilenos, nada. Para nada, o sea que Japón-Corea que saquen ahí que van a vender mascotas en Chile, no van a vender. No van a vender, no van a ser parte de los mil doscientos millones de dólares que van a ganar por concepto de venta de artículos para este Mundial. De dólares. De dólares. Impresionante. Solo con comercialización de estos productos. Sí, a ver, ¿cuáles son las mascoticas? Con tres extraterrestres hinchas del fútbol. Oh. Fueron presentadas ayer en Seúl y Tokio, capitales de los dos países que albergan este campeonato. Los tres alienígenas bautizados con los nombres de Ato, de color amarillo, Nick, es el azul, y Cass, violeta. Se han presentado en su ciudad 400 días del comienzo del Mundial del 31 de mayo del próximo año y serán utilizados para comercializar la imagen del campeonato en más de 300 productos desde camisetas, cómics, videojuegos y todo ese tipo de artículos que salen para los mundiales. 1.200 millones de dólares va a obtener Japón y Corea por la venta de estos productos con los alienígenas. ¿Sabe quién se parecen? ¿Quién? Son exactamente iguales a los Teletubbies. ¿A los Teletubbies? Sí. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Menos mal no es Pokémon. A los niños les va a gustar. Pokémon a mí no me... No te va a gustar. No me ventica mal los Teletubbies. Además hay una Teletubbies que hace estrictísimo. Así que, Ato, Nick y Cass. Gracias. Buenos días. Un feliz día. Gracias. ¿Vas a verla con la cartera? ¿Ah? ¿La de la cartera? Claro. ¿Teletubbies? Con cincuenta y un minutos. Pinky-wink. Pinky-wink. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva. El programa más desopilante del día. ¿Ale, yo, desopilante es qué? Cuando dice desopilante es... Es el nueve de la mañana. Nueve de la mañana en punto. Un saludo, Grandotote, para Talca, para la Alianza Roja. Juan Pía Marta. Ahí va ganando puntos. Puntilis. Así que ahí va. Voten por la Alianza Roja, por favor. Sí, Juan Pía Marta. Juan Pía Marta. De Talca. De Talca. Saludos y abrazos a todos los carabineros de Chile. Exactamente. Hoy es el día del carabinero. Nueve de la mañana. Con un minuto. Esto es Lady con Mocho. Mocho en instantes. Segundo Coffee Break. Oye, llegó Ignacio y hoy día me dijo... ¿Cómo está Ignacio? Me dijo, ¿Bien? ¿Bien? Sí. Eso es una base. Bueno, bueno. Eso es una base. Sí, sí, sí. En la Locomotora Radioactiva, Coffee Break. Coffee Break, Coffee Break. Nueve de la mañana. Cinco minutos. Esta es la Locomotora Radioactiva, segundo Coffee Break de hoy. Así no lo digo. Yo pensé que iba a decir, según las últimas informaciones... Según alguna encuesta. Claro, oye, ya estamos con Nescafé, con leche y azúcar, así que voy inmediatamente a proceder a darle a nuestro invitado de honor de las... entre 9 y 10 de la mañana de todos los días, al señor Ignacio Olivares, periodista de la Universidad Católica de Chile, convención honrosa. ¿Honrosa estaban cuando terminó? Sí, honrosas estaban para que me fueran. Sí, eso le iba a decir. ¿Cómo le va? Buenos días, Ignacio. Bien, hoy día estoy feliz. ¿Sí? ¿Por qué tanto? Estoy contento. ¿Ahí lo quieres o más llenito? Un poco más, por favor. Ya. Eso, ahí. Se lo mato. ¿Le gusta la tinta? Pero después. Usted tenía algo que contarme, Tuto, sobre Tinelli. El diario de... el diario Pop trae su foto acostumbrada. Miss Francia, no. Este es... ¿Qué te ha dicho? Nos viene cultural y son notables. Ayer en el... Ustedes se fijan solamente en la foto de la cuarta, pero tiene una lectura de fotos que es muy interesante. La de ayer aparecía también una muchacha espectacular y abajo decía, no se cansaban de gritarle camionera. ¿Qué significa camionera, por favor? No sé, ¿qué significa? No sé, busquemos... Después Rafael Tornero nos va a buscar en el léxico, el léxico que él maneja. Sí, no, camionera. Pero eso es bueno, o es bueno o es malo. Pero es bueno. Hay algunos detalles que van pasando desapercibidos porque este Coffee Break se ve en la penosa obligación de retomar. Un cincuenta y nueve coma tres por ciento de los chilenos cree que la presentadora Cecilia Boloco no está enamorada del expresidente argentino Carlos Méndez en un sondeo encargado por el diario Las Últimas Noticias de Santiago. Revelo que un sesenta y nueve coma cinco por ciento de los consultados cree que el matrimonio entre ellos, anunciado para mayo, no ocurrirá. Sesenta y nueve coma cinco por ciento. ¿Por qué siempre sesenta y nueve? ¿Por qué sesenta y nueve? Un poco más de la mitad. El escepticismo en torno al final feliz del romance mayor entre los jóvenes y en el estrato de la clase social más adinerada. Adicionalmente, un sesenta y nueve coma siete por ciento descarta que si hay matrimonio, Cecilia le dé un hijo a su pareja. ¿Le dé un hijo? Sí, así están las encuestas por estos días y que se comunican de Chile para todo el mundo. Que le dé un hijo. Ignacio, te escuchamos. Bueno, yo quiero hablar de animales. Hace tiempo que no hablo de animales. Estaba revisando la noticia de los Emiratos Árabes Unidos, que tenemos muchos amigos allá que nos escriben, y nos contaron que veterinarios, por medio de una ingeniería genética, produjeron o permitieron que nacieran camellos gemelos. O sea, yo me pregunto, ¿será porque tienen la joroba igual de los gemelos? ¿Cómo se descubren? Claro, camellos gemelos. Igual para nosotros, todos los camellos son iguales. Sí, pero los expertos en camellos han mirado harto camellos y han echado un camello por esos ocho. Y tienen jorobas idénticas, entonces van a empezar ahora a producir camellos en serie. Qué bueno. Me parece espectacular. Excelente. Bueno. Camellos en serie. Más jorobas para el mundo. Ah, espérate, van a... Ahora hay una parte divertida. No, no, no. Esto es ciencia, Vanessa. Ah, perdón, discúlpame. Van a ser una mezcla entre camello y llama, también. Ay, qué bueno. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar el camello escupidor. Se va a llamar un súper guanaco. El mundo necesita más jorobas. Sí, de todas maneras. El mundo necesita más jorobas. Oye, bueno, yo voy con una noticia que ha estado circulando en la prensa los últimos días que Denise Campos estaba pololeando con Ricardo Chávez. ¿Con Ricardo Chávez? Sí, sí. ¿Quién es Denise Campos? Porque yo sé quién es Ricardo Chávez. No, mira, a ver, te cuento. Ricardo, se conocían con ella hace tiempo. Ya. Se vieron, un día ella fue a Reñaca, se vieron, conversaron, salieron para comer en la noche, el día siguiente fueron a trotar por la playa, y de ahí hablaron un par de veces. A trotar por la playa. Se alejaron por una semana y de repente él la llamó. Y ella dice que había pololeado muy pocas veces antes, pero nunca había sentido lo que sintió en ese minuto él por ella. Entonces dice, me asustó un poco él, estaba un poco asustado. Cuando me hablaron de Miami, a mí me daban ataques porque yo ya me había dado cuenta de que me gustaba. Y ella se iba a Miami. Lo que nos está contando es como las grandes historias de amor de todos los tiempos. Sí, sí. Él me llamó, ella me dijo, salimos a correr, a trotar, levantamos pesas, somos felices. Fue amor a primera vista. Fue amor. Él es preparador físico. Él le dice en el pollo, el pollo chávez. El pollo chávez. Exacto. Y ahora están viviendo juntos y están súper cariñosos. Ella dice que dejó de lado ir a estudiar periodismo. Sí, también lo conoce. ¿En el pecado? ¿Están viviendo juntos en el pecado? No, 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 un departamento. Un departamento. Completamente decorado, aire familiar, todo el cuento. Dice que le gustan las mismas cosas. Por ejemplo, le gusta... Correr 100 metros en 10 segundos. Comer, tomar un vinito, salir, caminar por la playa, tomar helado. Levantar mancuernas. El amor. El amor. Así que bien por esta chiquilla, Denise, que dice que lo pasa regio, está enamorada, está viviendo con su personal trainer. Con su media naranja. Y que, sí, que está muy bien. Y dice que está pensando en tener otro hijo. Ya. Madera es que ella es madre, ¿sí? Claro, claro. Y dice que sí, que ya ha pensado en el nombre y si llega el próximo año. Muy bien. ¿Qué tal? Excelente, amor. Vamos a hablarle de una encuesta, Denise, para que siga siempre con Ricardo. Ya. Para que sea monógama. Ya. ¿Cierto? La monogamia es mantener una sola pareja. Sí, sí, sí. Y no varias, que eso es la poligamia. Bueno, según una encuesta que se hizo, dicen que las mujeres prefieren la monogamia para la seguridad de las relaciones. Ya. Y los hombres, porque tienen seguro, pero el sexo. Por seguridad sexual. O sea, ahí tienen siempre su pierna. Con uno suave. Claro. Con uno asegurando lo que quiere asegurar. Según, porque estaban haciendo un estudio para ver un poco la monogamia a lo largo de la historia del hombre, del hombre y de la mujer. Me imagino que creen que es la historia de la humanidad. Y las mujeres siempre han buscado la seguridad, los hombres y el sexo. ¿Será tan verdad? Sí, ¿no? Es el lado femenino y el lado masculino de una relación. Excelente. O sea, habría que verlo. Estamos con los programas más vistos esta semana. Oye, ¿viste? Sí, sí, qué bueno, ¿ah? Ok. ¿Quién quiere ser millonario? ¿39? ¿Cuánto? 39,1. El de que ganó 50 millones. ¿Contra quién competió con una película? Una película contra una serie de Mi Cuerpo, Conoce el Cuerpo, que es el de Discovery. Ah, claro. Conoce el cuerpo humano, el cuerpo humano. Algo así que eso dieron contra... Sí. O sea, 39 puntos y ese era como el promedio de hoy el lunes. Perfecto. ¿Ya? Le siguen Pampa Ilusión, TVN, 34,9. Yo Soy Vete La Fea, 32,9. ¿Quién quiere ser millonario? El jueves. No. El jueves, 31,3. ¿Quién quiere ser millonario? El jueves. Claro, porque... Exactamente. Ah, no, no, no lo repiten, claro, el otro, ya. Le sigue Maravilloso y el Juego de los Animales, 28,7, 24 horas, 27,8. Venga Conmigo, 26 puntos de P a Pa, 25,2. Yo Soy Vete La Fea, el resumen, 24,7. Oye, pero... Solo el resumen. El 13 le ha ido bien. Oye, y al todo el baile, muy bien, 24,3. Todo el baile. La mayoría son mercantrices, ¿eh? Sí, está bien. Está repuntando el 13. Sí. Príncipesa, te escuchamos. Me escuchan. Fíjense que hay un museo chileno que se va a hacer de ropa, de textil. ¿Ustedes ubican a los Yarur? Una gran familia textil chilena. Me suena. ¿Sí? Como nombre de textil. De textil. Ellos tienen siempre de telas y textil, pero de muchos años. Buena tela. Buena tela. Ellos compraron, bueno, Jorge Yarur, se fue, está en este minuto la subasta, no en este minuto, pero estaba ahí comprando, en la subasta de la casa Christie's, y se compró el sostén negro y rosa de satín usado por la diva pop Madonna. Él la compró en 20.000 dólares para el museo de moda y textil que va a poner aquí en Santiago. Así que se espera que el sostén cónico, uno cónico, uno que fue diseñado por Jean Paul Gutiérrez, no sé si ustedes... Bueno, que tenía... Como las puntas, sí, bien, bien. Como un cono, dos conos. Bueno, fue hecho por Madonna en su gira, que se llamaba Blonde Ambition, en el 90. Ya. Y el vendedor de esta prenda íntima la había ganado en un concurso de radio después de la gira, que la habían repatado en 40... Qué bueno. En 4.000 dólares, ¿ya? Y él la vende ahora en 20.000. Excelente, un buen negocio. Bien, esta prenda, o sea, el sostén, ustedes se preguntan, ¿cuándo llegará el sostén a nuestro país? ¿Cuándo llegará el sostén a nuestro país? Bueno, el sostén llegará en un par de meses más a nuestro París, pero ustedes se preguntarán, ¿cuánto abrirá sus puertas el museo para poder mostrar el sostén? Sí, ¿cuándo? En septiembre del 2002. Ya. Esto va a ser en Vitacura, según los planes del dueño y fundador de Jorge Yarur, el famoso brasileño. Un año y tanto sin sostén. Claro, va a ser acompañado por algunos vestidos de la Marilyn Monroe, ya ha comprado cosas de Barbra Streisand, de María Callas, de... María Callas. Callas, y de Margot Fontaine. Ah, de Margot Callas, sí. Eh... Los calchunchos. Yo los compraría. Ustedes ubican si uno va por Vitacura. Sí. Pasado a Américo Despucio, subiendo. Sí. Eh, la primera cuadra, a mano izquierda, se llama Bartolomé Las Casas. Ya. En toda esa esquina hay una casa inmensa de grande. Esa es la casa de los Yarur. ¿No lo has explicado? Ahí va a ser el museo. Ahí, no, yo estoy entendiendo que va a ser el museo porque dicen que va a ser en Vitacura. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿quién sabe si a lo mejor va a ser en ese mismo lugar, ya que es una mansión de las antiguas que existieron en esa casa de tener unos veinte y cinco, treinta años? ¿Uno de los por qué de las últimas? Uno de los por qué. ¿Por qué de pe a pano saca patente de cabaret? Uy, qué buena idea. Porque las piernas de veros al culo no son muy bonitas. Música en la locomotora radioactiva. Ocho de nueve de la mañana. Diecinueve minutos. En una presentación de Kia, Río Kia, Kia Río. Ese es el vagón de la música pincipesas. Kia Río o Río de Kia. Río de Kia. Exacto. Ganó Sun by Four. Sí, qué bueno. En los premios... Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Billboard Latinos. ¿Tú tienes información de música? Bueno, yo digo que al consolidar todo un imperio musical en Centroamérica, estoy hablando de Cristina Aguilera y de Ricky Martin, ellos roban por tercera semana consecutiva los puestos de honor en el romántico tema Nobody Wants to Be Lonely. Ahora, este dúo de famosos atrapó las preferencias del público centroamericano después del lanzamiento de un sencillo, incluido la nueva producción de este codiciado ya que empieza a gozar de un éxito de la versión en español, Sin ti, que fue ayer que lo estuvimos dándole... Dándole duro. Dándole duro acá. Y en todo caso, Aguilera hace de las suyas por su parte, no se queda atrás frente al acto de la música latina, puesto que su nostálgica canción, Pero me acuerdo de ti, se posesiona con fuerza dentro de los primeros lugares del mercado centroamericano. Bueno, entre la oleada musical que cautiva durante esta semana, también están los grupos juveniles Backstreet Boys, marcan su presencia con el tema The Call, tras variadas semanas de la lista, amenaza con llegar a la cima de las preferencias. Bueno, Shakira está próxima a lanzar su más reciente álbum que será compuesto y producido por ella, todos aquí, esto en punta del este, ahora está actualmente entre Miami y las Bahamas, realizando las mezclas. En la vida de los famosos. El álbum saldrá con canciones en español y canciones en inglés, pero se planea que el primer sencillo se lance en junio, el disco salga al mercado en el mes de agosto. Opinó Grace Sleek, de Shakira. Grace Sleek perteneció al grupo Jefferson Starship, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran voz del rock de los años 70 y 80. Exitosos grupos de la década de los 70. Dice ella, Britney Spears y Cristina Aguilera quedan muy atrás de Shakira, quien artísticamente es muy superior a ellas. Así lo dice Grace Sleek. Lecleo. Claro, lecleo mucho. Una más de música a esta hora de la mañana. Sí, vamos a hablar de uno de mis cantantes favoritos del momento. Sí. Sí, por esa labia que tiene. Bueno, y ella es mi cantante favorita. Por favor. De hecho, vamos a hablar una frase y usted tiene que decir qué la dijo. Ok. Es súper fácil. Sí. La frase es la siguiente. Sería estúpida si no reconociera que Eminem ha ayudado a difundir mi música. Daito. Daito Armstrong. A ver, yo te voy a decir una frase y tú me decís qué la dijo. Ya. Sin duda, todo dado. Sin duda, todo dado. Daito. Lo dudo. Lo dudo mucho. Oye, pero ella reconoce que, bueno, que el sampleo le ayudó bastante. Absolutamente. Y claro, la ayudó. Si aquí todos la conocimos. Claro. Por esta maravilla. Por el sampleo. Claro. Y ella va a componer para Britney Spears. Para Britney Spears. ¿Qué puedo creer? Y ojalá no se contamine demasiado. No, yo creo que Britney Spears se va a purificar. ¿Será? Sí. ¿Será? ¿Tú leíste la Neida de Virgilio? Sí, por supuesto que sí. Ah, ya. Aquí está. Eneas, héroe romano. Con su canción. Está. No, por Daito. Por Daito. Daito. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. ¿El negocio pilante es qué? Oh, my God. Nueve de la mañana. Con treinta y un minutos. Locomotora radioactiva, tu tema del día. Hoy estamos celebrando el Día del Carabinero. Exactamente. Sí, el Día del Carabinero de Chile. Servir es el lema setenta y cuatro años. Orden y patria. El más problema. En instantes de nuevo la oficina del día y las opiniones de nuestros auditores. La gente opina. La gente opina. La gente opina en la locomotora radioactiva. Ya son las nueve de la mañana. Treinta y cinco minutos. La locomotora radioactiva y la oficina del día se movió, principesa. Se movió, se movió las inversiones a ARA y ahí se le preguntó a toda su gente, ¿cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un parter? Aquí están sus respuestas. Hola, mi nombre es Paola y lo que más he escuchado es que una vez un amigo iba con su señora después de una fiesta rajado y la señora iba a dormir en el asiento obviamente y lo pararon los pacos y él le dijo, es que mi señora va súper enferma, le dio una pataleta al colon, tengo que llevar desesperado, la voz está casi llorando y lo dejaron irse. Hola, mi nombre es Paola y lo que hice para que no me sacara un parter de mi papá es cocotear con el carabinero. Hola, soy Carmen, la chiva que he hecho al carabinero es que estoy esperando a mi esposo porque fue a la farmacia. Hola, mi nombre es Alejandro y lo que hice, no lo que hice, pero para que no me sacara un parter, el auto era de un amigo y tenía el permiso de circulación vencido. Así que yo le dije que iban de unos familiares a un velorio y no me lo sacó. Hola, mi nombre es Ricardo, bueno, me he sacado los pillos en un parter que vine a sacar por alta velocidad y resulta que al carabinero le dije que, oiga, sabe que voy en emergencia así que por eso iba rápido, pero no me creí yo. Me saqué el pillo, pero igual me lo pasaron en el parter. Hola, mi nombre es Bárbara y la última vez que me pasaron en un parter, le cerré el ojo y terminamos en una discoteca los dos bailando. No, está bien, no hacen eso, el libro mintió, está mintiendo. Vamos con e-mails que han llegado a nuestra mesa de trabajo, príncipes, Dan. Tengo uno de Pamela Pineda y deseo felicitar a todos los que trabajan en tu radio porque me entretiene todo el día con su música. Deseo enviar un saludo a mi pololo, ojalá que escuchen el saludo. Quiero que coloquen la canción fantasma del grupo Supernova para dedicársela a él, Pamela Pineda. Cristian Molina de la Vida, hola amigos, Tuto Vanez, soy un fiel auditor de la radio, por lo cual yo los escucho fielmente todas las mañanas y todo el santo día, ya que trabajo en un colectivo desde las 6.30 de la mañana. Sobre la pregunta del día, la mejor chiva es que llevo un pasajero al hospital en forma urgente, para lo cual ellos solidarizan conmigo y le ofrezco hacerle viajes especiales, por lo cual le doy mi teléfono para que me llame cuando lo necesite. Por último, me tiro a sus pies y le digo que tengo tres hijos, que mantener una esposa y el patas negras, por lo cual con el alza de la benzina y la crisis asiática no me alcanza ni para cambiar el neumático liso del auto. Por datos, saludos a todos mis colegas de Calama que tienen que vivir este mal todos los días. Chao, gracias Cristian por escribirnos. Ay, 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 dice uno Willy, dice un saludo para la mejor radio de Latinoamérica, y entre paréntesis, y no es chiste, que vivan los mejores, la Habana, entre paréntesis, uy, 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 y un largo suspiro, preciosa. Y el Tuto, un súper galán. Quiero mandarle un saludo a la mejor esposa del mundo, la mía, la Pati, mi único amorcito, la quiero mucho, mucho, chao, gracias Willy. Sandy Morales, quiero escribirles algo por su bien. Tuto, porfa, habla más con puntos suspensivos. Vane, eres la mejor de ahí, nunca cambies. Sandy Morales, gracias por escribir. ¿Con quién tiene que hablar más, Tuto? Con Shakespeare. ¿Será Shakespeare? ¿Será? Oye, un saludo para Pamelita Baeza, que hoy está de cumpleaños, su marido Marcelo Palabecini, capitán de carabineros. Le manda muchos besitos, muchas felicidades de parte de sus amigas Fabiola e Ismenia. Pablo Parra, hola amigos, soy de Concepción y lo felicito por la radio, los escucho desde las ocho horas hasta pasadas las doce de la noche, claro que ahora en la tarde no voy a poder porque entré a estudiar. Bueno, la mentira que a mi mamá nos decía, tema de ayer, a los siete hermanos era que si no comíamos toda la comida cuando grandes seríamos muy feos. Ahora creo que de mentira tenías muy poco. Oye, un saludo en el cumpleaños a la señorita Miriam Maldonado, jefa de la agencia Cabildo y todos sus compañeros de trabajo. Yo quiero mandar un saludo bien grande a mi mayor, Peter Days, que lo conocí cuando era capitano y día es mayor, Pedro Díaz Carrasco, un saludo bien grande porque él me ayudó en una noche de farra donde me estuvo conversando toda la noche con él, pero no llegó preso al tipo que iba conmigo, que a él lo iba a meter preso porque le hizo el alcotest y tenía alcohol en su cuerpo. Un mercado ocupado. Un mercado ocupado, era viernes y yo dije, me lo van a dejar preso todo el fin de semana y yo lo miré, puse mis manitos, uní mi mano derecha con mi mano izquierda en son de, por favor, no se lo lleve. Una plegaria. Una plegaria. Y el amoroso me ayudó. Cuando hables procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú. Qué bueno. Nuestra próxima avant-premiere, Principesa, es... Es el próximo lunes y es la película Snash. Cerdos y diamantes. Es para el lunes 30 de abril, las 21.30 en el cine Las Lilas, invita a Ande Films y Locomotora Radio Activa. Así que tenemos ganas de regalar entradas. Dicen que esta película está muy excitante. Sí. Es con Guy Ritchie, el marido de Madonna. Él la dirige, correcto. Él la dirige, exactamente. Sí, Benicio del Toro y Brad Pitt. Es Benicio del Toro. Y Brad Pitt. Nueve de la mañana. Con 44 minutos. O sea, Brad Pitt lo vi yo como en la sinopsis de esta película. Sí. Y me convence un poco. Porque a veces Brad Pitt me parece que con esa carita de bueno no convence a nadie. Pero aquí como que me convenció de malo así. Yo creo que convence a varias con esa carita. Vamos con auditores en línea. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Ah, ah, Houston. Tenemos problemas. Aló, muy buenos días. Aló, hola, buenos días. Hola. Tu nombre, por favor. Mónica. Mónica, bienvenida a la Locomotora Radio Activa. Hola, Mónica. Mónica, ¿quieres saludar a su marido? No, pues mi marido no. Es de los otros. Ah, de los otros. Al diecinueve de junio. Ah, ya. Ahí lo voy a saludar, de todas maneras. Ah, ya, perfecto. Ah, el marido de ella es de los que están en la cárcel, es del Ocho Lago. No. No, yo sé, no. Oye, Moniquita, cuénteme, ¿cuál es la mejor chiva que ha dicho para sacarse un parte? Mira, una vez, en el sur, en Tomé, ya se me habían vestido mis documentos y salí nomás, porque como me conocían todos los carabineros y había justo uno nuevo que no me conocía. Ya. Y me paro, por supuesto, y me hice documento. Hoy le dije, yo, ¿sabes qué? Salí rápidamente a buscar un médico, porque mi mamá está enferma en la casa, y salí sin cartera, mire, se andó sin cartera. Ya. Y el gallo me quedó mirando, era un gallo joven. Ya. Ya, me dijo, pase, nomás, vaya, nomás. Ya. Y yo, no, y otra vez me pilló otro, que sí me conocía, tomando helado, manejando. Ya. Por supuesto, me lo pasó, pero yo tenía un caballero conocido, que era mi jefe en ese tiempo. Ya. Y no lo pagué. Oye, pero, por tanto, ¿qué dices? Yo no sabía que no se podía tomar helado. No, es infracción, sí. Sobre todo eso, si derrite el helado. Es peor, ¿eh? Es que eso lo derrite el helado. Mónica, cinco en diez, ánimo y suerte, cinco licores. Ron, whisky, Coca-Cola. Ron, whisky, caipirinha, no, cachaza. Tres. Licor de coco. Cuatro. Licor de guinda. Eso es correcto. Bien, ah, licor de coco. Excelente. Quintao. Peña colada. Ya, peña colada. Y caipiriña, porque tomé mucho. Se nota esta niñita que viene con la onda brasileña, ¿no? Oye, di las fotos porque no las tenía todas y las tenía como ocho rollos. ¿Las de muso? Sí, oye, pero es que todavía me acuerdo. La risa, porque uno se vuelve loca, ya parece. Claro. Hace cosas que aquí no hace. Es verdad. Oye, pero mande fotos, vos. Mande fruta. Mande fruta, para verla. Le mandé una canción. Ya, ya. Gracias, Mónica. Feliz día. Quédate en línea, ¿ok? Chao, Mónica. Un besito. Vamos con más auditores en línea. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Tu nombre, por favor? Aló. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, bienvenido a la locomotora radioactiva que está la principesa. ¿Cómo te va, Jorjito? Bien, aquí estamos, pasándola. ¿Pasándola? Sí. Oiga, ¿cuál es la mejor chía que ha dicho para sacarse un parte? La mejor chía. Bueno, no fue chía una vez que me tomaron detenido. Ya. Porque andaba en una moto. Ya. Y no tenía documento. Ya. Y me estaban enseñando a manejar. Ja, 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 ja. Entonces, atraía el amigo que me estaba diciendo, tenés que apretar esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Ya. Y no, ningún problema. Pero resulta que yo no sabía manejarlo. Ya. Llego a una esquina y se me para la moto. ¿Se te paró la moto? Claro. Ya. La moto. Y resulta que hay un carabinero ahí controlando, está dirigiendo. Y le llamó la atención que mucho rato no se iba a andar en la moto. Ya. Así que fue caminando tranquilamente y me dijo, caballero, me dijo. Caballero, ¿por Gil? Venga, se conviene. Yo tenía 15 años, así que yo pienso que se dio cuenta él, claro, que no tenía documento. Ya, ya. El otro muchacho tenía 18, él tenía, le dice. Ya. Le dice, me dice, ¿tu documento? No, no tengo. ¿Tú que no hay identidad? Tampoco. A esa edad uno no anda con nada. Ya. Con hambre, ¿no? Con hambre. Con hambre nomás. Con ganas de ir. Buen punto. Correcto. Así que, bueno, el hecho de que el carabinero me dijo, lo siento mucho, vamos a tener que ya lo detenido y llega justo a un furgón. Ya. Y así que ya en la moto arriba, los dos arriba y el que ya cargó el furgón. Ya. Que era un sargento, el otro era a cabo. Ya. Y entonces le dice, oye, le dice, ¿qué pasó? No, es que andan sin documento y todos los chicos, hace que hay que echar los riones. Compadre, ¿se fue o no se fue en el furgón? Eh, es que ahí empezaron a perder los dos, los dos. Sí, sí o no. No. Ok, gracias. Jorge, vamos. Cinco en diez, cinco verduras. Verduras. Eh, tomate. Una. Zanahoria. Dos. Zapallo. Tres. Eh, repollo. Cuatro. Eh, coliflor. Cinco. Muy bien, excelente. Gracias, Jorge, quédate en línea. Felicitaciones. Oye. Gracias a todos, gracias a Príncipe, un feliz día. ¿Qué, nos vamos? Ya nos vamos. Oye, la hizo larga, Jorge. ¿Es verdad esto? ¿Regresa Ruta 68 usted a la televisión? Sí, hoy día parte. Hoy día la veintidós hora. Hoy día la veintidós. Un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo, sí. Un ciclo. Sí, hoy a la. Mucha suerte, Príncipe. UCB Televisión, muchas gracias. ¿Quién está hoy día? Mucha suerte. Hoy día está la, la Paulina Nin. Ya. Con su novio, Petacha. Ya. Así que tenemos una. ¿Por qué? Entretenida entrevista ahí a esta pareja. Después estamos con Fernando Uviergo. Ya. Que salió bien simpático, fíjate. Y después con, ¿con quién más? Metinca, Metinca. Ah, con el charola Pizarro. Pancho del Sur. Y Pancho del Sur, exacto. Ya. Oye, veintidós horas, UCB Televisión, veanlo, po. Total, lo peor que les puede pasar es que cambien de cara y digan, ay, qué fome, qué latero. Mucha suerte, Príncipe. Pueden dejarlo grabando y verlo el domingo. Gracias. A todos, gracias a Katia Aguilera en la producción general. Gracias al señor Renis Ronda por estar en el Master Central. A señor Ignacio Olivares, a Rafael Torneros, a Felipe Biel, nuestro corresponsal en Miami. Excelente fin de semana. A Felipe, un fin de semana. Quiero mandar un saludo a todos los carabineros, a un amigo, al Cheris de la Dehesa, a Cristian Reine, a mi capitán, de ella que me ayuda. A todos ellos. Hoy, por favor, regalenle una sonrisa a los carabineros y a las carabineras. Eso. Que por favor no le pasen parte a las personas que le sonrían. Eso. A los caballeros. Saludos a Luma Turman. Gracias a todos. Nos vamos de la mano de Janet con su All For You, número uno en los Estados Unidos. Fundación Tapsin que nos agradeció por la difusión de la campaña de ellos. Que tengan un fin de semana bien desopilante. Mandó una tarjeta. Pase la Shakespeare, por favor. 9 con 50, Dennis. Gracias a usted, Ignacio. Chao, chiqueras. Chao. ¡Masaqueros al Rey! ¡Masaqueros al Rey! Esta mañana, cumplimos. Llegamos a nuestro destino. E iniciamos un viaje lleno de energía para comenzar bien el día. Locomotora Radioactiva. ¡My God! Con sus maquinistas, Tuto Castro, Vanessa Rai. Asistencia en viaje. Katia Aguilera, Ignacio Olivares, y Rafael Tornero. ¡Llegamos! Locomotora Radioactiva. Recorriendo una línea que comienza por el norte, cruza el océano y termina en el sur. Locomotora Radioactiva. ¡Próxima estación! Tu vida tiene la energía. La Locomotora Radioactiva fue una presentación de el un dos tres de Entel. Nuevo Nescafé con leche, listo para un rico desayuno. Shell Elix. Y Sevión. Cada día, vitamina C. Siempre es bueno. Radioactiva. Radioactiva.